... ... ... Créanme que emociona salir a este escenario no solamente para mi, cualquiera que está en mi lugar estaría igual o más emocionado que yo en este momento Buenas noches Venezuela Que gusto poderlos acompañar en esta noche tan especial Que regalo tan grande de la chinita poder compartir con ustedes esta noche Esperemos que todos disfrutemos de esta gran noche Esta noche para mi, bueno no tengo como explicar como me siento yo creo que es mejor desfilar que ser locutora Y hoy nos reunimos nuevamente para celebrar la elección de la mujer más bella de nuestro país Cada año vemos nacer una nueva embajadora de la belleza y que luego va por el mundo haciéndonos sentir cada día más orgullosos de nuestras mujeres Las reinas de belleza aspirantes esta noche al título de Miss Venezuela nos mostrarán todo el encanto de su figura Estamos aquí reunidos para que esta noche el jurado despeje la incógnita de quién será Miss Venezuela Un trabajo muy difícil hoy para los miembros del jurado realmente una tarea titánica Bueno, esta noche decidimos pasarla bien Por Benevisión, el canal de la belleza que nos hace posible esta transmisión Por favor Por favor Estamos arrancando como Dios manda Hay alegría, hay emoción y hay nerviosismo por todo lo que está a punto de suceder Y ahora, por favor se quieren disponer a vivir una noche la noche más linda del mundo Para todo el mundo para Venezuela para Caracas para toda América Buenas noches y bienvenidos Realmente para mí es un placer y estoy muy orgullosa de estar aquí con todos ustedes nuevamente en mi país y en mi concurso Este concurso se convierte en ejemplo y admiración del mundo entero En el mundo entero se habla del Miss Venezuela Por cuanto aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo cordial y un abrazo fraternal a todos los países donde se recibe esta señal Qué bonito se ve desde aquí Ustedes están viendo un gran escenario Yo estoy viendo el mejor panorama a cada uno de ustedes aquí celebrando con nosotros Qué emoción tan grande volver a este escenario mi casa el escenario del Miss Venezuela Surge una combinación majestuosamente perfecta Y ahora sí que me siento en la noche más linda de mi país Es para mí un privilegio y es un elogio profesional y personal que me hagan participar en este certamen con estas bellas mujeres con este hermoso público Es realmente un placer compartir con todos ustedes esta nueva responsabilidad Tengo que decirles que yo llevo días por no decir meses pensando qué decir en este escenario que sea original Los quiero un montón Gracias por todo Una página más de éxitos y de triunfos de la mujer venezolana en el mundo Bienvenidos al Miss Venezuela 2017 ¡Suscríbete! 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 de disfrutar, de una noche tan linda como esta, sean todos bienvenidos, ya va a empezar, 65 años en mis Venezuela, las mises ya, las mises ya, luces, cámara y acción, esto comienza, las mises ya, las mises ya, en una noche tan linda como esta. Mis Venezuela, las más bellas del universo, 65 años en mis Venezuela, ya este show, ya este show, todos mejores artistas de Venezuela, ya este show, ya este show, en una noche tan linda como esta, 65 años en mis Venezuela, ya este show, ya este show, ya este show, ya este show, yo contestaré, dime dónde, qué, yo diré, estoy, llegando al suelo pa' volver a verte, porque no tengo la bendita suerte, de tenerte en mi habitación, estoy, llegando al Instagram pa' ir a buscarte, mirando a donde yo puedo encontrarte, viviaremos la ocasión, tú me dices, aquí estoy, oh, 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 Ya tú sabes lo que provocaste Cuando dijiste que pareciste desatar Hámoslo otra vez Como que ya no se enloquece Quiero volverte a ver Dime cuándo va a ser Hámoslo otra vez Ya no aguanto más estas ganas No sufro más para la madrugada ¿Qué voy a hacer si estoy? Para volver a verte Porque no tengo la bendita suerte De tenerte en mi habitación Estoy chequando el Instagram Para buscarte Mirando el mundo y yo puedo encontrarte Y llegamos a la ocasión Tú me dices si aquí estoy Tú me dices si aquí estoy Tú me dices si aquí estoy Buenas noches original ¿Dónde están las mujeres más hermosas del universo? Están aquí en el país de Venezuela Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy En una noche tan linda como esta, es el pan tan bello, digno de adiviar, las muchachas son todas hermosas aquí, cualquiera de nosotras podría triunfar, anhelando y pensando en ganar. En una noche tan linda como esta, en esta noche llena de esplendor, yo estoy que podría volar, en una noche tan bella, tan llena de estrellas, será que será la realidad y la luna podrá iluminar. La hermosa corona de Miss Venezuela, y el sueño se hará realidad, y el sueño se hará realidad. El sueño pasión, si cumple esta noche, la gran triunfadora pudiera ser yo, la estrella más bella, la reina será, en una noche tan linda como esta. La hermosa corona de Miss Venezuela La hermosa corona de Miss Venezuela La hermosa corona de Miss Venezuela Amigos con beneficios 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 Si ella se enciende, el party se extiende, el semáforo se pone en luz verde. Si ella se enciende, el party se extiende, el semáforo se pone en luz verde. ¡Listo! Para verte mejor, tengo una camarita para hacerle suma a tu corazón. Y un edificio de amor, para verte mejor, le hago suma a tu corazón. De tu corazón, de tu corazón. ¡Con la palma! Juan Miguel se hizo reír, porque mis Venezuela, la mujer más bella. ¡Mis Venezuela! ¡Las más bellas del universo! ¡Sesenta y cinco años! ¡Las más bellas del universo! ¡Vamos a comenzar, ya estoy yo! ¡Vamos a comenzar! ¡Con los mejores acestación de Venezuela! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! En una noche tan linda como esta En una noche tan linda En una noche tan real En una noche como esta En una noche tan linda como esta En una noche tan linda Y con ustedes, María Ángel Ruiz. 65 años de Platino, un romance que siempre ha significado compromiso y lealtad de este país hacia su concurso y espectáculo más importante. Y en todos estos años hemos aprendido a destacarnos, hemos aprendido a prepararnos con excelencia y para ganar. Y vaya que hemos visto los resultados. Pero lo más importante, hemos aprendido a jamás detenernos ante lo difícil. Y es esa quizá la mayor demostración que estamos dando esta noche. Gracias. Y entre amor y constancia, tal vez sin darnos cuenta, pasaron 65 años. Y usted en su casa sigue allí, junto a su familia y frente a sus pantallas, disfrutando de este espectáculo. Gracias por eso. Yo estoy segura de que esta historia se seguirá contando para usted. Sean todos bienvenidos al Miss Venezuela 2017. En nombre de Cisneros Media, de Benevisión y de la organización Miss Venezuela, es un honor para nosotros compartir con usted una noche tan especial. Una noche de glamour, de belleza, de música, de talento y de tantos recuerdos que vamos a compartir contigo esta noche, que nos has acompañado durante tantos años. Quiero que en primer lugar le brindemos un aplauso a las 24 aspirantes que compiten esta noche por la corona del Miss Venezuela. Hoy lucieron un vestuario espectacular, especialmente diseñado para este opening, por Andartu y accesorios de Boyaf, de Rodolfo Velázquez y Jesús López. Y también este aplauso que se extienda para el ballet del Miss Venezuela con coreografía de Brian Urea. Y para los ganadores de la prueba de talento del Mister Venezuela 2017, este aplauso para ustedes, Luis Marrero, David Castro y Alejandro Zumbo. Y seguimos con talento nuestro porque Venezuela está muy orgullosa de Sixto Rey y de Juan Miguel. Por favor, acompáñenme. Gracias, por brindarnos un comienzo tan enérgico y tan lleno de talento. Y es una noche de estrenos. En el caso de Juan Miguel, esta mañana estrenaste este tema. Sí, bien temprano tuve el gran gusto, bueno, de poder estrenar esta canción que cante al comienzo que se llama Amigos con Beneficio a toda la prensa venezolana. A partir de este momento ya tenés la oportunidad de entrar en mi canal de YouTube, Juan Miguel Music, para que puedas ver mi nuevo video, Amigos con Beneficio. Gracias. Bueno, muchas gracias. En el caso de Sixto, es un tema reciente pero que ya está ocupando los primeros lugares. Feliz, gracias, María Angel. Gracias, mi Venezuela. Gracias a todas estas hermosas por nacer en la tierra de valientes. Y feliz de poder presentar a Estoy. Gracias a Ala de Wolf, mi coreógrafo y a todo mi equipo original por hacer esta noche especial real. Gracias a cada uno de los coreógrafos. Mi coreógrafo, el mío, Daniela Albarrán, que hizo una espectacular coreografía para este nuevo tema que yo sé que a la gente le va a gustar muchísimo. Y lo van a dedicar porque habla sobre sus amigos con beneficio. Bueno, y quiero que ustedes me acompañen a darle la bienvenida a tres de los compañeros con los que tendré el placer de compartir esta noche. Uno de ellos ya debutó el año pasado. Los otros dos, a partir de hoy, bueno, disfrutan de subirse al escenario del Miss Venezuela. En primer lugar, el aplauso es para... Henry Silva. Mariela Seris. Y Dave Capella. Bienvenidos. Venezuela, muy buenas noches. Buenas noches, Venezuela. Todo está listo para disfrutar de la edición 2017 del Miss Venezuela. Y es que es enorme el placer que sentimos en este escenario porque tantas cosas han pasado en este tiempo. Y es que en estos 65 años hemos coronado a las mujeres más hermosas del mundo. Y hemos contado con el mejor público del universo. Con todos ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares una vez más. Bueno, este sueño es para mi madre que está en el cielo. Debe estar feliz de verme esta noche. Se lo dedico a mi madre y a mi asistente, Froylan. Los extraño, los quiero muchísimo. Venezuela, ustedes lo pidieron y aquí estoy. Y no solamente vamos a llegar a los hogares venezolanos, sino también a esos hogares fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, en Estados Unidos, a través de nuestro nuevo canal, Venevisión USA. Y a toda Latinoamérica a través de la plataforma OnDirect TV. Feliz de compartir con todos mis compañeros. De verdad que esta es una noche especial, hecha con mucho cariño, con calidad, con empeño. Entretenimiento del bueno para todos ustedes. Totalmente, bueno, sin duda alguna yo me uno a esta emoción que todos sentimos. Y gracias, mil gracias porque con ustedes que nos ven a través de sus pantallas y con sus dispositivos móviles en manos, hacemos tendencia mundial nuestra etiqueta. Orgullo, mis Venezuela. Bueno, recuerden que nuestra señal también la disfrutan por nuestro canal exclusivo, Venezuela, mis Venezuela. A ver, te ayudo, Dave. Ahora sí, vas a tener que repetir parte de lo que dijiste. Sí, porque estamos completamente en vivo. El Miss Venezuela es en vivo para todo el país. Inicio entonces, buenas noches, Venezuela. Repetida, que la emoción de estar acá parado no tiene comparación. Es una emoción que nos embarga a todos. Así que yo me uno a todo este pueblo venezolano que sin duda alguna está celebrando los 65 años del Miss Venezuela. De lo importante que el día de hoy ustedes pueden interactuar con nosotros en las redes sociales con la etiqueta Orgullo Miss Venezuela. Y acá estaré yo con toda la disposición del mundo para poder revisar cada uno de sus comentarios. No olviden que tenemos una señal exclusiva en donde pueden interactuar con nosotros también y poder disfrutar a aquellas personas que no se encuentran en el país. Es Miss Venezuela.tv. Es que, muchachos, si sumamos a cada una de esas personas que están conectadas en este momento, como decimos nosotros coloquialmente, con el pecho apretadito, para poder gritar Orgullo Miss Venezuela, nos daremos cuenta que somos millones, millones. Bueno, muchas gracias a todas las personas que intervinieron en este opening para dar inicio así a nuestra celebración de los 65 años. Tenemos que hacer una pausa, pero como ya se habrán podido dar cuenta, hay tanto que recordar y que compartir con ustedes. Así que nos vamos con un recuerdo de la flaca, que por cierto, esta mañana tuve la oportunidad de conversar con ella. Gracias por los bonitos deseos que me transmitiste, Carmen Victoria Pérez. Y ya volvemos. En pocos minutos van a regresar las Misses para una nueva presentación. Seguimos desde el escenario del Miss Venezuela 2017. Y sabían que solo en dos ocasiones no se llevó a cabo el evento, el magno evento, les hablo, de 1954 y 1959. Sin embargo, los años 50 nos premiaron con Sofía Silva en 1952. En 1953, Gisela Bolaños. 1955, nuestra eterna Miss Mundo, Susana Duin. El año 56, Blanca Heredia. 1957, Consuelo Noel. Y para el año 1958, Ida Pieri. Todas, Orgullo Miss Venezuela. Y continuando con esas ganas, pues, de ayudar y de ser solidarias, las candidatas al Miss Venezuela 2017 realizaron varias actividades de responsabilidad social, teniendo como objetivo primordial llevar un plato de comida caliente, donativos de ropa y palabras de aliento a más de 300 venezolanos, que son parte importante de nuestra sociedad y del país. Veamos. Las candidatas al Miss Venezuela 2017 recibieron una charla de sensibilización sobre diferentes problemáticas sociales por parte de la Vicepresidencia de Responsabilidad Social de Cisneros y las organizaciones ciudadanas, donde come uno, come en dos y regala una sonrisa. La ocasión fue propicia para que las Misses hicieran un donativo destinado a personas en situación vulnerable. El ayudar, el brindar cariño, el brindar cualquier tipo de ayuda me llena y me hace sentirme mejor conmigo misma. Todas las personas siempre tenemos que trabajar, ayudar, mantenernos unidos con el resto de la sociedad, porque todos somos hermanos, todos somos seres humanos y todos merecemos muchas cosas buenas. Durante la jornada, las candidatas se dividieron en varios grupos a fin de preparar almuerzos destinados a beneficiar a cientos de personas. que se encuentran en situación vulnerable o de calle. Esta actividad fue posible gracias al apoyo de Benevisión, Oasis Service y Bimbo Venezuela. Desde muy temprano nos vinimos acá a preparar una rica sopa para ser solidaria con todas esas personas que tanto lo necesitan. Hoy aprendí a picar pollo que no sabía. Me tocó la estación de lo que son los aliños, los vegetales. En particularmente tuve que picar mucha cebolla, por eso tengo la voz así, lloré bastante, pero no importa, vale la pena. Estuve dividiendo algunos cambures, colocando algunas frases motivadoras a las tapas de los envasos donde vamos a repartir la sopa, entonces para llevar un mensaje de aliento, un mensaje bonito a toda esta gente que va a recibirla el día de hoy. Una vez lista la comida, llegó el momento de tenderle una mano a los más necesitados y las mises se dividieron en dos grupos. Llegamos acá a la Casa Hogar Domingo Sabio, donde compartimos con unos niños hermosísimos y súper alegres y contentos, con ganas de vivir esa alegría que se le contagia a todo el mundo. Hicimos una actividad de yoga, de la risa, espectacular. Le dimos los alimentos, que era la sopita, con cambur y eso, y pancito. A todos los niños nos reímos, nos mostraron las instalaciones. Tenemos que ser solidarios porque es la mejor manera de poder ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Lo más importante que debemos de recibir es la sonrisa. Este grupo de aspirantes continúa beneficiando a más personas, esta vez en la comunidad La Jungla, en Caracas. Estamos tratando de acercarnos más hacia ellos, dándoles comida, ropa, ayudando en lo que podamos y si podemos sacarle sonrisas, hablar con ellos, que compartan con nosotros un poco sus preocupaciones. A pesar de sus carencias, yo siento que debemos aprender de ellos, debemos ser más humildes y más solidarios y unirnos como país para poder ayudarnos los unos a los otros. La ayuda, aunque sea un poquito, no tienes que dar mucho, ese poquito puede hacer la diferencia. Saber qué aportas es grandioso para crecer como ser humano. Yo creo que con educación y con oportunidades de trabajo podríamos ayudar a todas estas personas que se encuentran en situación de calle. Otro grupo de Mises se dirigió a la Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta, ubicada en Mamera, Distrito Capital, para hacer su labor de voluntariado. Allí viven personas en situación vulnerable. La mayoría de ellas son de la tercera edad. En nombre de las 24 candidatas del Miss Venezuela, le traemos este gran donativo con muchísimo cariño, esperando que lo disfruten. Es una unión de todo lo que podemos hacer para ayudar a esas personas que tanto lo necesitan. La verdad que nos recibieron con muchísimo cariño, hemos compartido bastante con ellas. Les da mucha alegría ver que no solo que somos mises, sino personas de afuera que vienen a compartir con ellos un rato agradable, a escucharlos. Me gustaría hacer un llamado a todos los venezolanos que quisieran aportar su granito de arena a esta Casa Hogar. También está pasando por muchas necesidades, y así sea un poco de ropa, un poco de alimentos, ellos lo recibirán de la mejor manera. Estoy muy contenta porque la organización Miss Venezuela y Cisneros dio esta oportunidad, que honestamente para mí es de oro. Nuestras candidatas demostraron que ser solidarias también es orgullo Miss Venezuela. Buena la labor y Cisneros mida junto a la organización Miss Venezuela, siempre presentes para extender una mano. Y bien, desde el pasado 16 de septiembre, en la presentación oficial de las 24 candidatas, se dio inicio a la gala interactiva por los títulos especiales del Miss Venezuela 2017. Han pasado más de 50 días y el público digital haciendo uso de las redes sociales fue emitiendo sus votos para cada una de las participantes según la categoría de banda que en este momento deseaba otorgar. Y así fue como a lo largo de siete emisiones de la magia de ser Miss, nuestros seguidores pudieron apreciar los avances y porcentajes de sus candidatas seleccionadas. Sí, señor Dave, esas votaciones ya están cerradas. Y su resultado nos lleva a conocer que se recibieron aproximadamente 15 millones de votos. Esto es increíble. De verdad que le agradecemos a todo el público y a toda la gente que votó, recibidos vía Twitter y a aquellos que ingresaron por medio de la página oficial Miss Venezuela.com. De verdad, nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que formaron parte de estos títulos que comenzaremos a divulgar y también para nuestros patrocinantes por confiar siempre en la marca Miss Venezuela. Bueno, ya con las 24 participantes en el escenario luciendo hermosas minifaldas confeccionadas por Fruchamo e intervenidas por el taller de oferrería Somos BH y Cinturones Luchy. Comenzamos, Dave. ¿Qué te parece? Así es, vamos con la banda especial número uno que corresponde a Miss Travel and Tour. Las candidatas que optaban por esta banda son Sucre, Miss Miranda y Miss Carabobo. Y con el 62% de los votos, la ganadora es... La señorita Génesis Contreras, Miss Carabobo. Coloca la banda la señora Luz Milano, directora de Mercadeo de Navicu. ¡Felicidades! Y ahora vamos con la segunda banda especial de esta noche, Miss Belleza Integral. Las mises que lideraron esta categoría fueron Nueva Esparta, Cogedes y Sucre. Con el 70% de los votos, la ganadora es... Miss Cogedes, señorita María Carlota Alcalde. Coloca la banda Angela Galante, chica Bimbo Diet, Miss Venezuela Mundo 2015 y Orgullo Miss Venezuela. Ahí está sonriendo. ¡Felicidades! Continuamos con la banda de Miss Actitude. Las mises que optaban por esta banda son... Miss Aragua, Miss Trujillo y Miss Amazona. Con el 78% de sus votaciones, la ganadora es... Miss Amazona, señorita Megan Bessie. Coloca la banda María Carolina Pujol, gerente de ventas de ESICA. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Seguimos con nuestras premiaciones especiales en este Miss Venezuela 2017. Vamos con la que yo me ganaría siempre. Sin duda alguna. Bueno, digo yo, Miss Personalidad. El top 3 de esta categoría la ocuparon Falcón, Apure y Cogedes. Con el 65% de los votos, la ganadora es Miss Apure, señorita Yanuaria Verde. Coloca la banda José Carlos Cabeza, director general de FRAKI. ¡Engánchate! Continuamos con la quinta banda especial de la noche y corresponde al mejor look. Las candidatas que optaban por esta banda son... Miss Cogedes, Miss Mérida y Miss Delta Amacuro. Y con el 74% de los votos, la ganadora es... ¡Miss Cogedes, señorita María Carlota Arcae! Coloca la banda Jesús Morales, estilista del Mister Venezuela. Y el gran colaborador de la organización Miss Venezuela. ¡Sus! Bien, próxima banda. Mis manos de pasarela. O las mías. ¿Por qué no? A ver, tenemos tres estados acá liderando esta categoría. Trujillo, Mérida, Aragua. Con el 85% de los votos, la ganadora es Miss Mérida, la señorita Jocelyn Sánchez. Coloca la banda el señor Carlos Bobelli, gerente general de Profile Publicidad, a nombre de Cosméticos Balmy. Bueno, ellas son las primeras triunfadoras de la noche. Y a continuación, los primeros comentarios que estaremos recibiendo a través de las redes sociales. Que por supuesto lo hacen con la etiqueta Orgullo Miss Venezuela. A ver si nuestro querido señor director nos ayuda a colocarlos en pantalla. Tenemos entonces este primer tuit que nos llega, que es arroba Margaret, si no me equivoco. Ah, no, es Barbie García que dice, lo más bonito que a mí me pasó, llega esta noche al Miss Venezuela. No puedo perderlos de vista, los amo. Gio de la melodía y Gabo de la melodía perfecta. Vamos a leer otro de los tuits que también están llegando en este momento. A ver, a ver. ¿Me vas a ayudar? Sí, te ayudo con uno. Y este lo envía, arroba Junior Manager. Nada más venezolano que quedarse en casa viendo el Miss Venezuela. Orgullo Miss Venezuela, sí me gusta, Junior Manager. Vamos a leer, yo creo que hay oportunidad de leer uno más. Ok, vamos a colocarlo en pantalla para que ustedes nos acompañen también. Y corresponde a el Rapucho 93 que dice, como hoy se celebran los 65 años del Miss Venezuela, no podemos olvidar de la terna reina que robó nuestros corazones, la inigualable Susana Duyne. Sí, señor. Nuestra primera Miss Mundo, siempre recordada por todos. Sin duda. Ahí en el centro del escenario están nuestras primeras ganadoras de títulos especiales interactivos del Miss Venezuela 2017. Hacemos una pequeña pausa mientras nuestras Misses se preparan para el siguiente define. Volvemos enseguida. Lo que más amo de mi hogar es con quien lo comparto. Dad Carpenter. Y es que en realidad, hemos compartido durante estos 65 años, muchos hogares que nos han recibido con los brazos abiertos. Y donde las únicas reglas son, ser feliz, disfrutar y compartir. Es por eso que el Miss Venezuela, a lo largo de su exitoso recorrido, ha tenido como sedes al Valle Arriba Golf Club, el Teatro París, la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño, Salón Venezuela del Círculo Militar, el Palacio de Eventos de Maracaibo, el Hotel Macuto Sheraton, el Teatro Municipal, el Hotel Ávila, el Teatro de la Academia Militar, el Hotel Tamaraco, el Teatro Nacional, Club de Suboficiales, Teatro Altamira, Hotel Caracas Hilton, Teatro del Este, el Poliedro de Caracas, nuestro Estudio 1. Y hoy, estrenando Estudio 5 en Benefición. Desde los más protocolares, a los más fastuosos espectáculos, se han presentado sobre estos escenarios. Diferentes hogares, que han sido epicentros del Miss Venezuela durante décadas. Y desde entonces, el mejor entretenimiento, y el orgullo y belleza de la mujer venezolana, se han puesto de manifiesto. Es el lugar desde donde trabajamos, para llegar a sus hogares, y juntos, compartir sano entretenimiento y disfrute para toda la familia. El Miss Venezuela es tu hogar. Y tú también, eres orgullo Miss Venezuela. Porque miles han sido las personas que han tenido la oportunidad de presenciar el Miss Venezuela, donde quiera que se haya realizado. Y millones, los que han disfrutado de su señal televisiva, desde el año 1962. Los años 60, nos trajeron más nombres, que se unieron al orgullo Miss Venezuela. En 1960, Gladys Ascanio. En 1961, Ana Griselda Vegas. Para él, 62, Olga Antonetti. Y en el año 63, se corona Irene Morales. En 1964, Mercedes Revenga. En 1965, María de las Casas fue la ganadora. Y seguimos recordando a nuestras ganadoras. Y es que en el año 1966, Magali Castro Egi fue coronada. En 1967, Mariela Pérez Branger. Para él, 68, Peggy Kopp. Y en 1969, María José Gelice triunfa. Y a los meses renuncia para coronar a Marcia Piazza. Mujeres que han hecho historia, la historia de nuestro concurso. Mujeres, orgullo Miss Venezuela. Es que son ya 1,600 mujeres y entre ellas, debo incluirme, que hemos participado en el Miss Venezuela a lo largo de sus páginas. Y es por eso que hoy nos acompañan muy felices en esta celebración, nuestras invitadas especiales, que tendrán además el honor y la responsabilidad de seleccionar a Miss Venezuela 2017. Hermosa dama y abogado, Miss Distrito Federal, en 1968, se coronó Miss Venezuela. Y en el Miss Universo, título de tercera finalista. Es un honor recibir a Peggy Kopp. Créanme que su temperamento es sinónimo de alegría. Por algo, fue Miss Bolívar en el 2011 y logró el título de Miss Personalidad. Hoy, conductora de radio y mi compañera en Super Sábado Sensacional, Fanny Otati. El Teatro París la vio coronarse como Miss Venezuela en 1972. Fue segunda finalista del Miss Universo realizado ese año en Puerto Rico. Bienvenida María Antonieta Campoli. Miss Monagas 2010, primera finalista de ese concurso realizado en Maracaibo. Hoy, una de las más cotizadas modelos en Europa y Estados Unidos. Imagen de importantes marcas y diseñadores. Ella es Ángela Ruiz. Representó al Estado Nueva Esparta en 1987, obteniendo el título de Miss Venezuela. Viajó a Singapur a participar en el Miss Universo y logró posicionarse en el tercer lugar. Hoy celebra 30 años de su reinado, Inés María Calero. También fue Miss Nueva Esparta, pero en el año 1975. Fue la primera Miss Venezuela coronada en el poliedro de Caracas. Hoy es una exitosa empresaria y la recibimos con un fuerte aplauso a la bella Maritza Pineda. Llevó la banda de Miss Distrito Capital y se coronó como Miss Venezuela en el 2001. Su triunfo la llevó al Miss Universo en el 2002, titulándose como la cuarta finalista. Y luego me coronó a mí como Miss Venezuela en el año 2002. Bienvenida, Cintia Lander. Felices de poder contar con todas estas reinas que forman parte importante de la historia Miss Venezuela, pero falta aún. Ella fue Miss International 2007, quedando dentro del top 15. Para ella nada fue imposible y fue muy aleccionador para todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar junto a ella en el Miss Venezuela. Bienvenida, Vanessa Peretti. Vanessa, esto es para ti. Hermosas damas, orgullo Miss Venezuela, gracias por estar con nosotros y disfruten del merecido aplauso que están recibiendo en este momento. Preciosas. Bueno, y es el momento ahora de agradecer también a quienes forman parte de la gran familia Miss Venezuela, los responsables de los concursos regionales oficiales. Vamos a comenzar por quien representa la organización Miss Aragua, el señor Luis Vega. El doctor Wolfán Sánchez, de la organización Miss Táchira. Directora del Miss Anzuategui, el Miss Bolívar, nuestra querida Luisa Luchi. El señor Esteban Velásquez, de la organización Miss Miranda. La señora Francar Moreno, de la recién emprendida organización Miss Vargas. Es un gusto recibir a Roberta Di Blasio, de la nueva organización Miss Zulia. Al doctor Javier Gómez, representante del Miss Mérida, y señorita Centro Occidental. La señora Isabel Rodríguez, de la organización Miss Carabobo. También agradecemos la presencia del señor Ivo Contreras, estilista oficial del Miss Venezuela 2017. Y amigos, ya las Misses del primer grupo están listas para su desfile en traje de baño y lo harán al regreso en compañía de Jonathan Molli. Así que no se muevan de sus pantallas. ¡Gracias! 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 De vuelta al Miss Venezuela para presenciar el primer desfile de las participantes en traje de baño, uno de los desfiles más esperados de la noche. Y lo vamos a realizar con el ritmo de uno de los artistas top del momento. Su trabajo como cantante y compositor lo ha llevado a realizar excelentes participaciones junto a Luis Enrique, Elvis Crespo y Jerry Rivera. Sus temas han alcanzado los primeros lugares de las carteleras radiales. Es inquieto, sencillo, creativo y siempre en comunicación con sus fans en las redes sociales. ¡Recibimos a Jonathan Molli! ¡Gracias! 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 por él a él no llores por él yeah wow mis amazonas Megan Bessie Su estatura Por eso no me quiero dormir 1'80 Sus medidas 92, 62, 94 Nisa Suátegui María Alejandra Vélez Su estatura 1'73 Medidas 90, 62, 92 Misapure Yanuaria Verde Estatura 1'72 Sus medidas 90, 60, 90 Misaragua Oriana Rodríguez Estatura 1'82 Sus medidas 84, 60, 90 Mis varinas Marien Velasco Estatura Estatura 1'77 Medidas 88, 60, 90 Mis Bolívar Ángela Zárraga Estatura Estatura 1'74 Sus medidas 88, 64, 92 Miscarabobo María Bobo Génesis Contreras Estatura Estatura 1'79 Sus medidas 90, 60, 90 Sus medidas Miscarabobo Mis cogedes María Carlota Estatura Estatura 1'79 Medidas 90, 60, 94 Misdel Tamacuro Estefany Gutiérrez Estatura Estatura 1'76 Sus medidas 90, 60, 90 Misdistrito Capital Sofía Santa Rodríguez Estatura Estatura 1'77 Sus medidas 88, 58, 90 Misfalcón Billy Agnes Álvarez Estatura Estatura 1'79 Estatura Medidas 88, 60, 92 Miscuarico Oriana Durán Estatura Estatura 1'75 Estatura Sus medidas 84, 60, 88 Gracias Mil Guarico Gracias Mil Guarico Estatura 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 ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? No quiero nada. Si yo no quiero nada, goodbye, chao, chao, sayonara. No quiero nada, no quiero nada más. No quiero nada, goodbye, chao, chao, sayonara. Yo te digo bye, bye. Yo te digo chao, chao. Te digo arriba de ti, te digo bye, bye, chao, sayonara. ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Te digo bye, bye, chao, sayonara. ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Sayonara. Felices de que nos acompañes Jonathan en esta edición 2017 del Miss Venezuela en la que celebramos tus éxitos, esa buena música y todo lo que has logrado en este tiempo. Maravillosa tu presentación y fuerte aplauso para nuestras participantes en su desfile en traje de baño de la firma BQB con intervenciones gratis y también accesorios Voyage. Un año de éxito si quisieras que compartieras con toda Venezuela. ¿Parte de esas alegrías que desde el punto de vista de producciones musicales, composiciones, le estás regalando a tu público? Pues la canción que canté al principio se llama No Sabes de Amor. Es la canción que vamos a estrenar próximamente junto a Luis Enrique, que es un gran salsero. Y pues me complace mucho haber logrado esta colaboración con él. Así que creo que a principios del año que viene van a escuchar esta canción ya en todas las radios. Aprovecho voy a mandarle un saludo a mi mamá que está ahí en el jurado y a mi novia que está por allá atrás también. Y pues nada, gracias a la organización Miss Venezuela por tomarme en cuenta y por tomar en cuenta el talento venezolano. Oye, ¿es cierto? Tu madre fue en Miss Venezuela ya hace algún tiempo, pero luce estupenda, preciosa y con la simpatía, con la simpatía que la caracteriza. Dale un beso a tu mamá, aprovecha. Voy, voy, mami. Ahí está el abrazo de Jonathan a su madre, Inés María Calero, una de nuestras Miss Venezuela más recordadas. Tu carrera ha ido en ascenso, Jonathan. La verdad es que me impresiona, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Has grabado con estos grandes artistas. Sí. ¿Qué viene ahora en la carrera de Jonathan? Bueno, luego de Jerry y de Luis Enrique estoy haciendo una canción con Elvis Crespo. Estoy haciendo una canción que es mi canción favorita que se estrena el año que viene. Me gusta más que Sayonara, así que ojalá que les guste y se la quiero enviar a Víctor Manuel a ver si le gusta y de repente conseguimos grabar algo juntos. Así que el año que viene vienen muchos estrenos y por supuesto en lo que yo hago que es la salsa. Bueno, Jonathan, gracias por abrir el corazón para toda Venezuela. Desde este país, estés donde estés, vamos a celebrar sus éxitos. Éxitos que en esta noche usted también protagonizará conociendo el nombre de nuestra nueva soberana, pero aún falta. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. No se vayan. ¡No se vayan! ¡Gracias por ver! Amigos, ya estamos listos para el segundo segmento del desfile en traje de baño de nuestras Mises. Y lo vamos a hacer con un artista que, seguro ustedes no lo saben, pero a los 7 años ya tocaba batería. Si quieren escuchar pop, balada, reggaetón en todas sus producciones musicales, lo podrán encontrar. Queridos amigos, las Mises llegan al ritmo de Aranguán. ¡Gracias por ver! 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 ¡GGracias por ver! Sus medidas, noventa, sesenta, noventa. Miss Yaracuy, Rosángela Matos. Su estatura, uno setenta y nueve. Sus medidas, noventa, sesenta y dos, noventa y dos. Miss Zulia, María Ángel Galván. Su estatura, uno setenta y siete. Sus medidas, noventa, sesenta y dos, noventa y dos. Gracias, Miss Zulia. ¡Gracias! 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 Y aquí las tenemos, las veinticuatro aspirantes a la corona del Miss Venezuela, finalizando su desfile en traje de baño, con traje de baño de la firma BKB. ¡Gracias! 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 Y dándole la bienvenida a quien no podía faltar en esta edición 2017 del Miss Venezuela, al fenómeno urbano, Aran One. ¡Gracias! Gracias, gracias, de verdad, muy agradecido. Para mí esto es una meta consolidada de mi carrera, una noche tan importante para el país entero, como lo es el Miss Venezuela, rodeado de tanto talento y tanta belleza. Yo me crié en este canal, soy figura de este canal, y esta es una de mis metas en Venezuela. Y estoy muy agradecido con todos ustedes, así que gracias por la oportunidad. Más que merecido, Arán. Y quiero que aproveches y nos comentas qué estás preparando para el próximo año. Viene una gran sorpresa. ¡Guau! Como primicia, les puedo decir que voy a sacar mi primer disco. Como tal, oficialmente, me he tardado un poquito porque estaba buscando mi identidad musical, mi esencia como cantante, y creo que encontré el rumbo musical y ahora tengo grandes productores a mi lado produciendo lo que será mi primera placa discográfica que agradezco muchísimo. Y sabemos que te va a ir de maravillosa manera, Arán, con este disco, porque has trabajado tanto por ello. Y bueno, aquí, mientras compartimos con Arán, hay una cantidad de cosas que están sucediendo en las redes sociales y Dave está muy enterado. Adelante, Dave. Gracias, Arán. Gracias, Arán. Incluyendo también los memes, María Ángel. Ya estoy acá chequeando todo lo que están rodando por ahí. Gracias a la etiqueta Orgullo Miss Venezuela y con las 24 participantes en el escenario, les comento que por acá, Arroba Hamlet VIP, es decir, VIP, dice, ¿cuánto poder crees que tenga la belleza? Arroba Miss Venezuela, Orgullo Miss Venezuela. Aquí hay otras personas también participando con la etiqueta Orgullo Miss Venezuela. Y dice por acá, Mariani 19, de ser coronada como la nueva soberana de Venezuela, ¿cómo le demostrarías al pueblo venezolano que no se equivocó el jurado al elegirte como su nueva reina? Excelente pregunta. Voy a leer otro tuit que nos llega por acá. Barbie García dice, ¿quieren saber qué es tener talento? Hoy no se pierdan el Miss Venezuela Orgullo Miss Venezuela con voice oficial, los boys en el Miss Venezuela. Muchas personas están participando y mientras tanto yo creo que llegó el momento de revisar cómo quedaron esos resultados con las distintas bandas especiales y vamos a hacerlo con la banda de Miss Fitness. Las candidatas que optaban por esta banda son Miss Monagas, Miss Yaracuy y Miss Falcón. Y con el 67% de los votos, la ganadora es Miss Yaracuy, señorita Rosángela Matos. Coloca la banda el señor Robert Moreira, representante de Apolo Shoes. ¡Felicidades! Continuamos entonces con la banda especial número 8 de la noche que corresponde a Miss Rostro. Las candidatas que optaban por esta banda son Miss Lara, Miss Vargas y Miss Distrito Capital. Con el 76% de los votos, la ganadora es Miss Vargas, señorita Beruska Lubria Zavivich. Coloca la banda el señor Carlos Rendón, gerente de Finanzas de Lebel. ¡Felicidades entonces a Miss Vargas! Continuamos con la banda número 9 que corresponde a Miss Sonrisa. Las candidatas que optaban por esta banda son Miss Lara, Miss Vargas y Miss Amazonas. Les cuento que con el 66% de los votos, la ganadora de esta banda es Miss Amazonas, señorita Megan Bessie. Coloca la banda el doctor Martin Vanderberg, odontólogo oficial del Miss Venezuela 2017. Bueno, muchas gracias a nuestros patrocinantes oficiales del Miss Venezuela y felicidades a las ganadoras de estas bandas especiales. Hacemos una pequeña pausa, pero al regreso, Gio y Gabo, la melodía perfecta, llegan al Miss Venezuela. ¡Gio y Gabo! ¡Gio y Gabo! ¡Gio y Gabo! ¡Gracias por ver el video! En 1973, Deciré Rolando. En 1974, nos trajo del Zulia a Neila Moronta. En 1975, Maritza Pineda. En 1976, Eluz Peraza se corona y cede su título a Judith Castillo. Cristal Montañez se corona en 1977 y un año más tarde el triunfo fue para Marisol Alfonso. En el 79, nuestra primera Miss Universo Maritza Sayalero. Son mujeres con historias que nos llenan de orgullo. Así como orgullosos nos sentimos de presentarles al dúo musical del momento. Ellos definitivamente son una familia musical. En cada lugar que llegan, ponen su ritmo a valer. Acaban de llegar de España, donde realizaron presentaciones, y esta noche están aquí para que todos disfrutemos de su talento. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gio y Gabo, la melodía perfecta. Estamos recibiendo información de todas las zonas del país de un objeto volador no identificado. Un objeto volador no identificado. Me encuentro en el centro de la ciudad donde el objeto ha cubierto totalmente la luz. Bueno, tenemos información, es oficial de que el objeto viene de Venezuela, está recorriendo toda Latinoamérica. No sabemos qué es lo que está pasando exactamente, pero apenas tengamos información volvemos a describirlo. Es impresionante, se está abriendo, se está abriendo. El objeto ha sido identificado como la melodía perfecta. La melodía perfecta. La melodía perfecta. Tu que no eras por mí. Ahora puedo sentir lo contrario. Ya estás aquí, girl. Y yo nunca me rendí. Pa' poder seguir. Viviendo y luchando. Por tenerte siempre junto a mí. Invite a hablar de tus ojos. Con la más mano suavemente. Tu corazón se sincroniza. Contigo por el inconsciente. Solo pasamos de estar todos unidos. Nadie asumidos. Tu pecho conmigo. Tu le llamo a paz. Yo le llamo amor. Te bailé. Te bailé. Inolvidable. Es el momento. Único y natural. Te bailé. En un instante. Recárgame. Recárgame con todo. No es llamo por ti. 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 ¿Cuál es llamo por ti? No es llamo por ti. No es llamo por ti. Y te lo tengo que decir. Que mi vida es para ti. Todo mi mundo gira con tu sentir Y te lo tengo que decir Que sin tu boca no quiero vivir Encienda mi ala El día que te conocí Y te lo tengo que decir La guitarra Ángel Villalobos Viva la suerte 2017 Como dice el coro Nada, nada, nada se compara El roce de tus labios En lo que te he querido a despertar Yo ya no puedo, pues no Si es todo el roce de vivir Muero y desespero si no estás conmigo El roce de tus labios es un castigo Y en esa carta de amor Yo lo describiré Y te contaré Que como no estás a mi lado Me siento caído Mendoza de otro lado Que por la muerte yo no sé Lo conocía Que me he dado un poco machitado No tengo carteros, carteros, doctores Ni nadie me aliviado No sé más de amores Muchos tubos muy negros Contigo en dolores De otra mujer que me enamore Así como tú ¿Quién me enamora como tú? Y déjeme saber Que yo sigo rendido Sin fe, que sin ti Todo el mundo se pone al revés Un día no vuelve Yo me moriré Y te contaré Que yo tengo que ya te lo que haré Cada punto que la canta La fecha sale Que si no pide mi mente Yo te sacaré Y te contaré Nada se compara El roce de tus labios Me lo tenerte Y no me hace daño Si yo ya no sé Lo que soy Si es todo el roce de vivir Yo muero Y yo sé que no si no te has conmigo Y nunca, nunca, nunca me desvijaste Y en esa carta de amor Mi dolor me escribiré Me contaré Me contaré Y yo sé que no me traigo Me encuentro Esta noche con tu cuerpo Y de ahora este momento No te hagas cerrar Vive ahora este momento No te hagas cerrar Como dice mí Pa, 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 pa Tiene otra Tiene otra Tiene la vida que se Tiene otra Tiene una bebida Bien par Rota Porque para la cosa Dime lo que me traje La canción Pa, 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 pa Pa, 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 pa Vive hoy Vive hoy Pa, 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 pa Pa, 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 pa Vive hoy Vive hoy Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver Te juro me perdería si yo te volviera a ver Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver Me sigues siendo, haciendo, recuperando nuestro bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No sé que me pasa, ya parece, creo que me morirá Maricota por lo menos si la veo, ya no sé Porque a mí me gusta esto, sí, y ella Ahora está con otro, ahora está más bella El corazón hace rujo, tutu Si aparece yo no sé lo que voy a hacer Cuando la besé, el pasado volverá a buscarme Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver Te juro me perdería si yo te volviera a ver Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver Me sigues siendo, haciendo, recuperando nuestro bien Y yo te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver No he encontrado una que no haga mejor, pero yo, 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 yo. No puedo volverte a ver, no puedo volverte a ver. 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 porque ustedes no podían faltar en esta celebración y cuando los presentaba hablaba de que se han convertido en la familia más musical porque detrás de todo esto que ustedes han podido ver en esta noche hay una gran familia, bailarines, sé que tu mamá, la mamá de ustedes también está ahí al frente de ese gran equipo y me gustaría que compartieran con toda Venezuela y además que nos reciben en esa familia como si nosotros también fuésemos parte de ella es así, primero que nada, muchísimas gracias a la organización Miss Venezuela es nuestro primer Miss Venezuela, estamos agradecidos con Ricardo, con El Pollo, Villalobos con Vicente, gracias por la oportunidad más de 50 personas trabajando para este performance de esta noche estamos bastante orgullosos de todo lo que nos viene pasando llegamos hace poco a España, vamos ahora a los Estados Unidos el próximo año arrancamos con nuestro disco y con tres países más así que estamos bastante felices por eso bueno y hoy el Miss Venezuela se ha convertido por supuesto en esa excusa perfecta para admirar la belleza de las mujeres de nuestro país pero además hay que brindar un fuerte aplauso a toda esta gran familia, a este equipo porque esta noche señores se ha convertido en la gran fiesta del talento venezolano del talento nacional, del talento nuestro y estamos orgullosos porque han estado en todos los ensayos de manera dispuesta siempre y eso nos hace sentir realmente privilegiados hablabas de España, vienen llegando de España pero tengo entendido que muy pronto se van a Miami o sea sigue esta gira internacional sí, tenemos que trabajar unas cosas por allá con unos artistas nacionales e internacionales vamos a estar el 3 de diciembre en Ecuador también vamos a estar por allá haciendo fechas como el 29 con Chino Miranda y la superbanda de Venezuela Huaco están pasando muchísimas cosas, estamos muy felices, estamos agradecidos con toda Venezuela y con ustedes por todo el cariño y por todo el respeto bueno y hay talento de sobra y nosotros en nombre de Benevisión los estaremos por supuesto esperando para que nos cueste de todos esos éxitos, ¿todo bien Gio? todo bien, ¿todo perfecto? 5 estrellas papá nosotros vamos a hacer una breve pausa y en esta oportunidad al mejor estilo de Gilberto Correa, muchas gracias muchachos gracias a ustedes estaremos en breve para presentar a ustedes el último desfile en traje de gala último desfile para que vote el jurado clasificador estamos de vuelta amigos y esta vez es no solo para presentarles un desfile de alta costura esta es la icónica pasarela de la moda del Miss Venezuela llena de descripciones originales de nuestro concurso con términos llenos de fantasía pero que se convierten en realidad en el cuerpo de cada una de nuestras participantes y todo esto comenzó a mediados de los años 80 cuando el periodista Roland Carreño junto al equipo de producción del Miss Venezuela quisieron darle ese toque único y que no puede faltar en el desfile en traje de gala de nuestras candidatas así es, un desfile que reconoce el trabajo de personas creativas y cuidadosas diseñadores nobeles y afamados que proyectan su labor en la gran vitrina de Latinoamérica como lo es el Miss Venezuela pero antes de recibir a nuestras candidatas en este hermoso desfile vamos a pues a dar la bienvenida en nuestro escenario del Miss Venezuela a Miss Venezuela 2016 Casey Sayago en cada pasarela de la vida que me ha tocado transitar lo he hecho con la frente en alto con la confianza de saber a donde quiero ir y hasta donde quiero llegar por eso la actitud y confianza que muestran las mises hoy hará la diferencia prepárense para verlas desfilando por primera vez en traje de gala con su andarín detenible ALWAYS de P&G Miss Amazonas Megan Bessie sutileza y brillo delinean la figura de tul bordado completamente en millares de cristales que se deslizan por esta atrevida columna de líneas asimétricas en transparencia intervenidas con piedras trabajadas delicadamente con un corte en forma de rocas irregulares dándole un enfoque de riachuelos en su cauce desde su escote en la espalda hasta desaparecer minuciosamente en la parte posterior una creación de Alfredo Barraza Miss Anzuategui María Alejandra Vélez con una columna de corte godé en tono azul océano donde se han dispuesto miles de cristales plata canutillos, perlas y donde el brillo de las lentejuelas facetadas de manera geométrica resaltan la figura de Miss Anzuategui un diseño elaborado por Fernando Vélez y complementado con accesorios de George Wittels Miss Apure Januaria Verde inspirado en las constelaciones de los diamantes destellos radiales surgen y se conjugan con canutillos en recamado francés el cuerpo se envuelve con estilizadas líneas en relieve y se coordina con el gran broche que decora sus hombros un diseño del atelier de Nidal Neuhe Miss Aragua Oriana Rodríguez Cortes que delinean la silueta y se alternan entre transparencias y placas de crepe de seda a tono marfil miles de cristales y perlas en degradé de dimensiones invaden preciosamente el diseño una moderna propuesta donde hace alarde de su arquitectura el diseñador Julio Mora Miss Varinas Marien Velasco inspirado en un pavo real blanco este diseño exclusivo de Alejandro Fajardo se presenta sobre un crepe valentino y gazar recreando gordados de cristales y lufoso plumaje recorriendo la silueta y destacando la sugerente abertura lateral que da inicio a la flamante y vaporosa cola Vivian Felizola es la diseñadora de las joyas Miss Bolívar Ángela Zárraga Tomando como protagonismo la riqueza del macizo guayanés se recrea un sutil lienzo nude de destellante calado y minucioso trabajo de hilos metalizados resplandeciendo con miles de cristales y piezas de orfebrería una amplia cola con cientos de plumas de avestruz le otorgan el toque perfecto a esta creación de Edgar Alfaro Miss Carabobo Génesis Contreras La prestigiosa firma valenciana Andartú ha confeccionado un majestuoso diseño sobre una exquisita malla bordada mano a mano con centenares de rocas de cristales y perlas cultivadas en el lejano oriente El atuendo es acompañado por un gran polizón bañado con exquisitas plumillas que destacan con la sutileza de la elegante figura Mis cogedes María Carlota Arcai Con la simetría de cintas verticales en ciberlina de seda transparencias y meticuloso bordado se presenta esta impecable columna en afable tono rosa palo cuello halter y descote profundo una hermosa creación de mi buen amigo Alejandro Fajardo Mis Delta Amacuro Stephanie Gutiérrez Sobre una columna de crin con trabajos de corsetería en ciberlina de seda se ha creado un riguroso bordado de cristales y piedras boreales que a manera de red recorren la estampa Un sobrio escote palabra de honor y envidiable polizón destacan en esta obra de Alejandro Fajardo ¡Gracias por ver el video! Mis Distrito Capital Sofía Santa Rodríguez Fundado sobre un gazar de seda en pronunciación celeste y líneas de piel que forman rombos concéntricos se han recamado los cristales que centellean su figura Un escote en vértigo y una amplia falda de cisturas cónicas destacan en esta elaboración del valenciano Alejandro Fajardo Sin duda impactante este vestido Espectacular Miss Falcón Billy Agnes Álvarez El internacional Hugo Espina ha ocupado los espacios de una malla completamente bordada a mano con miles de canutillos mostacillas e inagotables cristales de variados tamaños logrando un efecto de pétalos pintados sobre esta columna de escote pronunciado Toda una inspiración de la época hollywoodense Miss Guarico Oriana Durán Una impecable columna de crepe de seda blanco luna de ver a la figura que se complementa con un pequeño jaquete desde donde se desprende una túnica de chifón verde agua Toda una faena realzada y salpicada por perlas y cristales austríacos y finalizada con pubillas en los bordes de la columna y la capa Un trabajo realizado por Raenra Gracias Miss Guarico Ahí están estupendas las integrantes de este primer grupo en su desfile el traje de gala mucho brillo mucha elegancia La verdad sorprendente esta pasarela Impresionante En cada pieza hay muchísimas horas de trabajo de nuestros talentosos y creativos diseñadores venezolanos Talento Nacional del Bueno La presencia absoluta de brillo en cada uno de los vestidos ¿Con qué nos sorprenderá el próximo grupo en su desfile en traje de gala? Lo sabremos en la próxima parte Debemos hacer una pausa y lo hacemos con este jueves de retro Un jueves de retro para recordar al gran Boris Izaguirre junto a la espectacular Maite Delgado Lujo y destello en el Miss Venezuela De inmediato regresamos con la segunda parte del desfile en traje de gala Ya venimos Queridos amigos estamos listos para disfrutar del segundo grupo de candidatas en su desfile en traje de gala en el Miss Venezuela 2017 Me encanta hacer las inscripciones de los vestidos para la gente Miss Lara Valentina Lombardi Extraído de su colección 2018 Forever Annelisa el diseñador Douglas Tapia ha creado una joya Jocotube donde las líneas orgánicas dibujan con miles de cristales y perlas la silueta femenina Pronunciados escotes se convierten en los protagonistas de las miradas de esta impecable creación realizada sobre una columna de blanco inmaculado y argento Miss Mérida Jocelyn Rojas El diseñador Carlos Ferrara nos exhibe su creación de corte sirena perfilada sobre una malla nude skin en la que se disponen 300 metros de extract rematados con destellantes cristalinos y perlas nacaradas Miss Miranda Oriana Hill De inspiración años 20 esta pieza de alta costura nos muestra una silueta recubierta de perlas nacaradas y cientos de cristales iluminiscentes del escote se desprende una imponente capa elaborada en piezas asimétricas de sofisticado tul un diseño de Carlos Ferrara sorprendente Miss Monagas María Cecilia Guevara impresionante e innovador trabajo arquitectónico elaborado por Rafael Zenamo de color blanco que se convergen con cientos de cristales canutillos y piedras nacaradas y láminas de acetato y espejos en forma de líneas con rombos triángulos y variadas figuras geométricas trazadas delicadamente es así como se vislumbra la diosa enmarcada en esta creación que termina dándole aún más sutileza al andar Miss Nueva Esparta Gerardí Montoya la firma Voyage se estrena en la pasarela de la moda con una vaporosa capa real de cientos de plumas de avestruz en pronunciaciones grises rociada en plumajes de gallo laqueadas en plata que envuelven la columna de corte corazón y profundo escote en B de encaje francés en tono rosa delicado un supremo trabajo rebordado con miles de canutillos perlas lentejuelas cristales y plumas Miss Portuguesa Nariman Batica elaborado sobre una exquisita malla de seda color piel y bordada con canutillos y micro lentejuelas nacaradas en tonos rosa imperial se conjugan las perlas de diversos tamaños y cristales faceteados en plata y aurora boreal un traje esculpido al cuerpo con la etérea técnica del velado de capas de tul la falda cruzada recrea una gran abertura y desde la cintura se desprende una sobrefalda de amplios pliegues un diseño del prestigioso Nidal Noaijet Misucre Sarat Brusual el diseñador Edgar Giovanni Koch presenta un diseño inspirado en el lago de los cisnes una atractiva columna color nude recamada sobre una malla blanca se encuentra bordada en lentejuelas blancas tornasoladas y rociadas en impresionantes cristales boreales con el uso de un polizón que da un efecto mágico e importante precioso mis táchira María Sofía Contreras la dulzura la elegancia y la sensualidad fueron los elementos elegidos por el diseñador tachirense Deimit Galavís para elegir este maravilloso diseño miles de perlas en tonos pasteles envuelven la silueta con más de 10.000 cristales que se puntean con su luz y se difuminan el remate en delicadas plumas va evocando magia en el andar mis trujillo Amira Omeidán el zuliano Douglas Tapia toma la sutileza del rosado negra de en chifón de seda para crear una propuesta etérea de su colección Forever Anelisa miles de cristales se hacen cómplices estelares de esta pieza de alta costura con hermosos ornamentos que recorren el vertiginoso escote de la silueta los accesorios que complementan su atuendo son creaciones exclusivas de George Whittles Miss Vargas Beruskalio Visablevis Esta delicada y deslumbrante columna en color protagónico azul imperial está inspirada en la diosa acuática y la figura de una sirena Sobre un fondo nude caprichosas formas de lentejuelas nacen para acentuar la silueta que es bañada con miles de centenares que emanan de las piedras austríacas con un escote ilusión y elegantes mangas adornando con sensualidad esta creación del diseñador Benito Santos Miss Yaracuy Rosángela Matos La propuesta del diseñador tachirense Oniser Sandoval fusiona el art deco y el art nouveau de donde nacen los trazos realizados en cadenas de cristales que dibujan la silueta perfecta una exquisita pieza trabajada con más de 30 mil cristales boreales a tono golden y ámbar culminan con un salpicado de cientos de plumas de faizán y gallo laqueadas a tono Miss Zulia María Ángel Galván un vestido confeccionado en exquisita ciberlina de seda italiana rojo valentino de inspiración arquitectónica y moderna realza la silueta y destaca el movimiento asimétrico de la falda desde el bustier se desprende un meticuloso trabajo de cristales y pedrería a tono con destellos de turquesas que le otorgan brillo y distinción a esta creación con la que debuta en la pasarela de la moda el soliano Joan Delgado gracias Miss Zulia ahí están espectaculares nuestras Misses muy elegantes en la pasarela de la moda de Latinoamérica el Miss Venezuela en mi opinión personal este ha sido uno de los mejores años en los cuales vemos vestidos de impecable confección creatividad lujo brillo esmero creo que es la mejor colección que se ha presentado en muchos años en el Miss Venezuela y tenía que ser en esta celebración de nuestros 65 años 65 años de platino del Miss Venezuela que con el cuerpo el andar y la elegancia y la elegancia de nuestras Misses destacan aún más estos diseños llamamos al otro grupo para ver a nuestras 24 candidatas que lucieron espectaculares esta noche adelante muchachas en casa me imagino que pues están viendo cada uno de los vestidos y decidiendo cuál usarían y cuál no esta es una colección de alta costura digna de presentarse en las ciudades capitales de la moda mi respeto a todos los diseñadores que esta noche han mostrado un trabajo impecable en el Miss Venezuela fuerte aplauso para ellos hermosas todas ahí están con su sueño de convertirse cada una de ellas en Miss Venezuela pero solo va a haber una esta noche y para recibir un nuevo consejo está con nosotros nuevamente Miss Venezuela 2016 Casey Sayago Felicito ese andar de mujeres aguerridas y seguras de sí mismas fue un desfile digno de admirar porque todas lo hicieron impecable que ahora en adelante conviertanse en las sueñas de su camino y muestren su poder con determinación un paso a la vez pero sin descansar porque el recorrido apenas comienza que ese andarse indetenible con Always de P&G que les brinda la confianza y protección en cada paso que dan que nada las detenga y muestren siempre su confianza porque con P&G Misses somos todas muchísimas gracias a nuestra querida Casey Sayago y con estas hermosas 24 participantes en este ambiente lumínico especialmente realizado por Beverly Hills Decoraciones procedemos rápidamente a comentarles que nos llegan unos cuantos tweets con la etiqueta Orgullo Miss Venezuela la cual ustedes han podido disfrutar desde el inicio de esta temporada de la belleza así que estoy tomando en cuenta estas personas que están participando con la etiqueta como por ejemplo es el caso de Imneo HB que dice hoy la organización con más trayectoria e importancia a nivel nacional e internacional cumple 65 años el certamen de belleza por el cual es reconocido Venezuela a nivel mundial y por tener las mujeres más bellas del mundo vamos a leer acá rápidamente a otro usuario que es arroba jakesonroa12 y dice orgullo Miss Venezuela a pocas horas de entregar su corona Casey Sayago sigan participando con la etiqueta orgullo Miss Venezuela los estoy leyendo a continuación llegó el momento de seguir develando las siguientes bandas y por supuesto una de las bandas especiales es la de Glamour prestemos atención a las nominadas aspiraban por esta banda Miss Guarico Miss Portuguesa y Miss Cogeres pues con el 73% de los votos la ganadora es Miss Portuguesa señorita Nariman Batika coloca la banda el señor Juan Carlos Acuña director de comercialización y ventas de Thermo Group cuidado con la muchacha ajá la siguiente banda especial en esta oportunidad es la banda de elegancia exclusiva y las candidatas que optan a continuación por esta banda son Miss Bolívar Miss Zulia y Miss Táchira sus votaciones arrojaron que con el 82% la ganadora es Miss Zulia señorita Maríangel Galván coloca la banda la señora Carmen Montoya directora de relaciones públicas de la revista exclusiva ¡Felicidades Miss Zulia! ¡Continuamos! y en esta oportunidad con la siguiente banda que corresponde al mejor estilo las dominadas son Miss Guarico Miss Carabobo y Miss Varinas con el 62% de las votaciones la ganadora es Miss Varinas señorita Maríangel Galván coloca la banda nuestro amigo Ivo Contreras estilista oficial del Miss Venezuela 2017 muchas barras en el estudio el día de hoy felicidades a las ganadoras de estos nuevos títulos especiales queridos amigos en la próxima parte no se despeguen adivinen Chino Miranda llega al escenario del Miss Venezuela 2017 ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Usted está escuchando Radio Miss Venezuela nuestras ondas grecianas nos permiten ofrecerles la mejor programación ahora disfrutemos del tema romántico del momento en la voz de Chino Miranda Chino Miranda ¿Quién, si no fui yo, supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez, cuanto mi orgullo rodó A tus pies quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más feliz Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor frenesí 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 Puedo perderlo todo y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno Aunque el momento sea el peor Baby, que nunca falte tu cariño Baby, dame un poco de tus dulces labios El tiempo se hace corto Dámelo por favor Vamos a escaparlos Este amor de locos Este amor de locos Te tengamos en el tiempo Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame tu luz Baby, dame tu cariño Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame tu luz Baby, dame tu cariño Dime lo que a mí me hace feliz Dime lo que me enamora Eres perfecta para mí Te pido a todas horas A cada segundo yo le digo Usted se me toma de la mano Me siento muy bien Por la que me arregla Y me rica Es más que sin ti No lo estaba al revés Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame tu luz Baby, dame tu cariño Dame tu cariño Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame tu luz Baby, dame tu cariño Tengo ganas de tu cuerpo De tenerlo como ayer Tengo ganas de esos labios De mocarlos como ayer Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio Tengo ganas de la boquita de la boca Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio En la boquita no te digo Y si tú quieres que yo siga, sigo Baby, vamos a repetirlo Que digas mi nombre, que yo soy tu hombre Dime cuándo, baby Dime cuándo y dónde Quiero hacerlo como ayer, que sea mi mujer Te quiero recorrer, te quiero con placer Hasta el amanecer Dime quién te va a amar como yo Dime si se siente como yo Cuando te abrazan otros brazos Cuando te besan otros labios Dime si ahora sientes lo mismo Baby, cuando estabas conmigo Nadie me hará esos besos que tú me das Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio En la boquita no te digo Y si tú quieres que yo siga, sigo Ay, no me mires así que eso me enamora Tu boca me llama a todas horas Vamos a esta noche que prometedora Si me das el chance te devoro toda Y mamacita será, será, será que tú te vengas Será, será, será pa' mi casa Y te quedé a dormir conmigo Y dime si todo es lo que hasta lo nido Dime quién te va a amar como yo Dime si se siente como yo Cuando te abrazan otros brazos Cuando te besan otros labios Dime si ahora sientes lo mismo Baby, cuando estabas conmigo Nadie me hará esos besos que tú me das Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio Desde los piecitos hasta el ombligo Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio De la boquita no te digo Y si tú quieres que yo siga, sigo Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio De la boquita no te digo Y si tú quieres que yo siga, sigo Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de dormir a tu lado Desde que pertenecías a la agrupación Calle Ciega En todas mis etapas Luego con el dúo Chino y Nacho Y ahora como solista en un año Que ha implicado grandes cambios para ti Te casaste Inicia tu carrera en solitario Y esta noche al salir De El Miss Venezuela El Chino tiene su primer concierto Aquí en Caracas en compañía de Huaco Así es, estoy feliz por eso Ustedes en cierta forma son la patadita De la buena suerte para esta nueva etapa En mi carrera Y estoy muy feliz de estar por primera vez En Venezuela en Televisión Nacional Y nada más y nada menos Que en El Miss Venezuela Y estrenando este tema O bueno, es un tema muy reciente Hasta el ombligo Hace 10 días apenas Y para cerrar el año A finales de noviembre, de diciembre Diciembre, el 29 de diciembre El 29 de diciembre El Chino va a estar en la ciudad de Valencia En un concierto para despedir el 2017 Y bueno, abrirle las puertas A lo mejor que venga en el 2018 En esta época de grandes cambios para ti Sí, definitivamente ha sido un año maravilloso Y para cerrar con broche de oro Por supuesto con mi gente en Venezuela La vamos a seguir pasando bien Muchos cariños, muchas bendiciones Y muchos agradecimientos Por seguir dándome la oportunidad De estar en sus corazones Y quiero agradecer contigo acá Al Ballet Danzas del Zulia A Mango Clotin Por el vestuario que lucieron Y al Ballet de Benevisión Al regreso Chino Esto se va a poner bueno Gracias a nuestro coreógrafo Brian Uria Y al regreso les decía Escogemos a las 10 finalistas Chino ¿Cuál es la favorita? ¿Quién va a ganar? Es una lástima que solo tengamos que quedarnos con 10 El grupo luego se reduce a 5 Y vendrá la ronda de preguntas Todo eso es al regreso No se muevan Gracias Chino De vuelta y seguimos haciendo el recorrido Por nuestras reinas Y ahora toca el turno A los fabulosos años 80 La recordada Maya Brand se coronó en 1980 En el año 81 topó el turno a la Universal Irene Saez 1982 Ana Teresa Oropesa En 1983 Paola Ruggeri 1984 Carmen María Montiel Y 1985 de Silvia Martínez Bueno 1986 nos trajo a la también universal Bárbara Palacios 1987 a nuestra querida Inés María Calero Ya Jaira Vera se coronó en 1988 Y para cerrar este grupo Eva Lisa Leung fue Miss Venezuela 1989 Y así como ellas triunfaron en sus años hoy Nuestras 24 participantes buscan ese sueño Estamos próximos señores a descubrir Quienes serán las 10 semifinalistas del Miss Venezuela 2017 Pero antes vamos con Casey Sayago y un importante mensaje Hay mujeres que han hecho historia a través de su belleza Belleza que ha ido mucho más allá de lo físico Ha simbolizado fuerza, determinación y poder Poder para mostrar todo lo que tienen Y para caminar siempre hacia sus sueños Poder para mostrar cuánto han brillado Y reflejar su fortaleza Poder para mostrar su confianza Y ser siempre indetenibles Mujeres que inspiran Reinos de siempre Belleza de la mujer venezolana Mujeres completas Que luchan, se plantan y encantan En nombre de P&G Haremos entrega de las bandas Miss Cabello Radiante Pantene Miss Confianza Always Y Tiernas de Venice Es un orgullo para mí Ver las paradas allí con firmeza Porque Misses somos todas Y es Casey Misses y venezolanas de pura cepa Procedemos, como bien lo dijiste Anunciar los títulos especiales del Miss Venezuela 2017 Corresponde ahora la banda a El Cabello Más Radiante O Miss Cabello Radiante Allí estamos viendo tres fotografías Miss Sucre Miss Delta Macuro Y Miss Amazonas Y con el 85% de los votos La ganadora es Miss Delta Macuro Señorita Estefan y Gutiérrez Coloca la banda María Luisa Rivera Gerente de Marca Pantene Felicitaciones sin duda Un cabello espectacular Envidiable Seguimos conociendo más premiaciones especiales Y en esta oportunidad vamos a recordar quienes compiten Por la categoría Piernas de Venus Ahí las tenemos en pantalla Miss Cuarico Miss Lara Y Miss Mérida El resultado arrojó a la ganadora Un porcentaje de 59 La ganadora es La señorita Valentina Lombardi Miss Lara Con el 59% de los votos Coloca la banda Cristina Dib Gerente de Marca Venus de Gillette Banda que me hubiese gustado ganar alguna vez en la vida Nunca es tarde Mariela La cara de Osmel Seguimos con la próxima banda especial de esta noche La banda de Miss Confianza Vemos ahí en pantalla Las mises que lideran esta categoría Trujillo Sucre Y Vargas ¿Quién se la llevará? Con el 71% de los votos La ganadora es Miss Vargas La señorita Peruska Ljubi Sabrevich Coloca la banda Mariana Sucre Gerente de Marca Always Felicidades Además que me encanta su vestido azul Bueno acá tienen a las tres ganadoras de este segmento Muchachas Felicidades Y a continuación Yo me encuentro con el señor Jesús Alejandro García Notario octavo del municipio Chacao Quien me hace entrega Muchísimas gracias De estos resultados Que contienen los nombres De las 10 semifinalistas Así que muchísimas gracias Pero antes Tengo que informarles algo En este instante El Miss Venezuela Es tendencia A nivel mundial Es decir Por cualquier cantidad De etiquetas En este instante Somos no solamente en Venezuela Sino a nivel mundial Y nosotros lo celebramos Porque gracias a ustedes Es que esto es posible Me dirijo a mis compañeros A ver Aquí están los resultados El momento de la verdad Ok Exactamente Muchas gracias señor Ay 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 Ok Momento de tensión Gracias María Ángel Ahí están nerviosas Nuestras 24 participantes Esperando ser mencionadas En este grupo Recuerden que vamos a nombrar A 10 semifinalistas Y esto no especifica Ningún orden Luego Este grupo se reducirá A 5 Así es Comenzamos Chicas Mucha suerte para todas La primera semifinalista Es Miss Delta Macuro Felicidades Delta Que responsabilidad muchachos Continuamos La segunda semifinalista Es Miss Falcón Felicitaciones Miss Falcón Y seguimos ¿Quién será la tercera semifinalista? Momento de emoción En Miss Venezuela 2017 La tercera semifinalista es Miss Aragua Bueno Continuamos Cuarta semifinalista Es Miss Distrito Capital Vamos ahora a conocer el nombre De la quinta semifinalista Y ella es Miss Vargas Ok Solo quedan cinco nombres Vamos a seguir Ahora con la sexta semifinalista Ella es Miss Portuguesa Solo cuatro nombres por conocer Uy Séptima semifinalista Y es Miss Amazonas Amazonas Quedan solo tres lugares Sin orden en específico Pero la próxima en ocuparlo es Miss Yaracuy Dos oportunidades de ser Miss Venezuela Y una de esas dos oportunidades es para Miss Miranda El último lugar ¿Quién lo ocupará? Emocionante Sí, señor Muchos nervios El último lugar lo ocupan Miss Varinas Y ahora sí, allí tenemos el cuadro de diez semifinalistas Una de ellas será Miss Venezuela 2017 Y en este momento se llena de nervios este estudio Porque en breve En la próxima parte Este grupo Se reduce solo a cinco finalistas Recuerden que Estas diez semifinalistas son Sin ningún orden en específico Volvemos enseguida No se imaginan los nervios y la emoción que hay en este estudio Y sobre todo en las diez semifinalistas Porque estamos próximos a conocer Quienes formarán parte del cuadro final Pero antes Seguimos pasando las páginas del Miss Venezuela Y llegamos a los años 90 Donde Andreina Goet se corona Y luego Carolina Isaac en el 1991 Milca Chulina lo hace en 1992 La bella Minorca Mercado logra el título en 1993 Y en el 94 Denise Floriano Para en el 1995 Coronar a la Universal Alicia Machado Seguimos recordando a esas mujeres Que son Orgullo Miss Venezuela Y llegamos al 96 Y es Marena Bencomo Quien se lleva el título En 1997 Nuestra Cenicienta Perushka Ramírez Se alza con la corona Carolina Indriago Se convierte en Miss Venezuela en 1998 Y Martina Torogut Lo hace en 1999 Todas Orgullo Miss Venezuela Así como quien me acompaña en este momento La hermosa Vanessa Peretti Nos sentimos tan orgullosas de ella también Gracias, muchas gracias Y se encuentra aquí a mi lado Para ofrecernos un importante mensaje En el cual me permitiré darle el micrófono Ya lo tiene, la intérprete Quien nos va a interpretar el mensaje de Vanessa Se llama Joana Mora Adelante Bueno, quiero saludarlos a todos Buenas noches Venezuela Estoy muy feliz de estar en este espacio Es un honor Estar al lado de tan hermosas mujeres Y recuerdo ese momento En que yo también estuve en ese lugar Pero ahí no quedó mi sueño Mi sueño siguió Y surgió la Fundación Vanessa Peretti Donde trabajamos para apoyar a los niños sordos Con sus padres Y hoy, de verdad Es un honor para mí Poder agradecerles a todos Que fue en este espacio En el Miss Venezuela Quien surgió esta gran idea Como fue la Fundación Y quiero decirles Que los sueños siguen adelante Sigamos trabajando por nuestros derechos Tan orgullosos de Vanessa Este aplauso es para ti El de todo el estudio, Vanessa Recibelo con mucho orgullo Por todo el trabajo Que no has dejado de hacer Desde que participaste en el Miss Venezuela Bueno, amigos Ya estamos muy próximos A conocer el resultado Donde solo sabremos cinco nombres Desde su coronación como Miss Venezuela En el 2016 También nuestra Casey Sayago Participó activamente En el programa de voluntariado De Cisneros Y la organización Miss Venezuela Colaborando con cientos de personas Que se encuentran En situación vulnerable o de calle Y así impulsando Entre los venezolanos Valores tan importantes Como la solidaridad Y la inclusión Veamos cómo fue Este año para ella Mi experiencia de trabajo voluntario Ha sido muy enriquecedora Colaborando con organizaciones ciudadanas Que apoyan con comida y abrigo A personas que se encuentran En situación vulnerable O de calle Trabajar con voluntarios De iniciativas Como La Hoya Solidaria Donde come uno Comen dos Y Arepita Feliz Miranda Me ha demostrado Que sí es posible Hacer algo por los demás La solidaridad Es un valor tan importante Y necesario Aunque estemos Atravesando una situación Muy difícil Eso no nos quita Las ganas de seguir Luchando por el bienestar De todos Aprovecho mi imagen Para impulsar Y darle visibilidad A otras fundaciones Y así Puedan seguir ayudando A quienes lo necesiten He conseguido donativos De alimento y ropa También he cocinado Y por supuesto He participado en jornadas Siempre trabajando Para promover la inclusión Siempre sonriendo Para mi Venezuela Hay muchas personas Que están en situación de calle Que no tienen que comer Y quizás este sea Su único plato En días Quiero darles un mensaje Y decirles que apoyen Que ayuden Que contribuyan Cada granito de arena cuenta Difundiendo mensajes Cada cosa que hagas Por más pequeña que creas que sea Va a generar Un gran impacto Otra parte hermosa De mi labor social Durante este año De reinado Ha sido el compartir Con los más pequeños La fundación Amigos del Niño con Cáncer La fundación Hospital Ortopédico Infantil Y la Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta Me abrieron sus puertas Y pude visitar A los niños Que ellos atienden Compartimos con los niños De verdad Que el trato Que nos han dado Ha sido excelente La receptividad De los niños Ha sido maravillosa He disfrutado Me he reído Los he abrazado Hemos hablado De superhéroes Tienen muchísimas necesidades Como muchas otras Y de verdad Que los invito A hacer donaciones De medicinas De comida Me parece importante Que las mises Continúen con la labor social Que venimos realizando Todos los años Porque ser una reina De belleza Va más allá De una cara bonita Es representar A Venezuela Con responsabilidad Y es estar comprometida Con los tuyos Cisneros Y la organización Miss Venezuela Se preocupan Por nuestra formación Integral Y a través de su programa De voluntariado Nos brindan A las candidatas Y reinas La oportunidad De colaborar Como voceras Y voluntarias En apoyo A diferentes causas Sociales Sin duda Nuestra hermosa Casey Sayago Miss Venezuela Es orgullo Para este país Y ejemplo Que motiva Para todos Los que se encuentran Disfrutando De esta edición 2017 Ahora amigos Nos acercamos A conocer Como el grupo De 10 Se resume A 5 finalistas Sin orden específico Y esto Lo vamos a realizar De una manera Muy particular Porque Los vamos a dejar En manos Y en la potente Voz De un baladista Pop venezolano Con un tema Que compuso Especialmente Para este momento Señoras y señores Ante ustedes Arbel Ice Hoy es el día Que soñaste Escribirás tu propio cuento La corona Una reina Una reina Tú serás Venezuela Te dice Te quiero Yo dibujo Tu nombre En el cielo Hoy Hoy las estrellas Se escribirá Se escribirá Todo Tu sueño Todo Un día Es tan especial Llevas Vida ¿Dónde va? Ser mujer Te hace Perfeita Quiero cantarle A tu eterna Belleza En una noche Tan linda Con esta Haces Con cada Magistad Como la reina De un castillo Parece Que la luz De sol Te regaló Su brillo Mágico Real Ideal Ideal Como tú no hay igual Esta noche Tú eres La reina Mágico Real Ideal Misparga Ideal Siempre Venía Siempre Especial A mi Caral Ideal Mis Amazonas Por ti Mágico 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 Ideal 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 Misparga Esta noche Tú eres La reina Mágico Real Ideal Ideal Misparga El mundo El mundo entero Senta de ti Mágico 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 Vene Vene Las mujeres Más bellas Del país Mágico Entre música, luz y fiesta Hoy serás coronada de estrella En una noche tan linda como esta En una noche tan linda como esta En una noche tan linda En una noche tan linda como esta En una noche tan linda como esta Se sigue haciendo historia en el Miss Venezuela Venezuela, ellas son nuestras cinco finalistas Muchas felicidades muchachas Felicidades a todas Miss Varinas Miss Delta Macuro, Miss Amazonas Miss Vargas y Miss Falcón Felicidades y gracias Arbelay Muchísimas gracias Por este tema compuesto especialmente para este momento digno de una historia de reinas Totalmente, todas ellas son hasta el momento princesas Una de ellas será la reina esta noche Y en la próxima parte nos acercamos más a conocer ¿Quién será nuestra Miss Venezuela 2017? Viene la ronda de preguntas Y nos vamos a una pausa con este momento retro De lo que anuncian en la próxima parte Leonardo Villalobos y Daniela Cossack Ahora ellas tienen solo unos minutos Para respirar profundo Relajarse y prepararse ¿Por qué? Porque nos vamos a un breve corte Y cuando estemos de regreso Cada una de ustedes llegará a la ronda de preguntas ¡Ya regresamos! Muchas son las anécdotas que encontramos en 65 años Del concurso de belleza más importante de Venezuela Por ejemplo, ¿sabías que en 1958 participaron solo 4 candidatas? Y el año con mayor número de representantes Fue en el 2003, con 32 mises Aunque usted no lo crea Los vestidos de traje de gala del Miss Venezuela 1972 Fueron elaborados con telas de tapicería y cortinas En 1957, Consuelo Noel Fue coronada Miss Venezuela en una suite del Hotel Tamanaco Ya que el torrencial aguacero Impidió que se hiciera durante el evento Bárbara Palacios y Maite Delgado Ambas orgullo Miss Venezuela Ambas animadoras del concurso Realizaron su trabajo en La Dulce Espera La reconocida actriz Janet Rodríguez Fue Miss Trujillo en 1979 En 1984 La afamada diseñadora venezolana Carolina Herrera Formó parte del jurado calificador Miss Zulia 1993 Fabiola Martínez Es la flamante esposa del cantante y empresario español Bertinos Borne Y en esta onda de romances Miss Portuguesa 1988 Marelisa Maronesse Conquistó el corazón del artista que se presentaba en su concurso Hoy es la esposa de Chayanne Y si hablamos de lazos familiares dentro del concurso Todos conocemos que Susana Duin Miss Venezuela 1955 Es mamá de Miss Apure 83 Carolina Cerruti Miss Venezuela 74 Neila Moronta Y Miss Zulia 79 Neisa Moronta Son hermanas Miss Apure 88 Begoña Sánchez Viesma Es hermana de Karina Miss Cogedes 1996 En el año 1988 En Marrabe triunfó con su banda de Miss Distrito Federal Cuatro años más tarde Su hermana Jezebel Rabe Representó al municipio Vargas en el Miss Venezuela 1992 ¿Sabías también que la reconocida actriz Chumico Romero Participó en el Miss Venezuela 1960 Y fue en Miss Amazonas? ¿Y que Miss Táchira 1973 Fue la bella y siempre recordada actriz Hilda Carrero? Dos renuncias Se cuentan dentro de nuestra historia La primera ocurrió en 1969 Cuando la Miss Venezuela María José Yelichi Después de varios meses Cedió su título a Marcia Piazza Siete años más tarde La pasión llegó al corazón de Eluz Peraza Y en poco más de treinta horas De llevar el título de Miss Venezuela 1976 Abdicó por amor Y su corona Llegó a posar sobre la hermosa Judith Castillo Sin duda alguna Son historias que se han escrito en las páginas de nuestra vida Como concurso de belleza Páginas que permanecen en la memoria de nuestro gentilicio Y aún quedan muchas páginas por escribirse ¡Qué buenos datos del Miss Venezuela! Si el chino no se hubiese casado A lo mejor en este concurso hubiese tenido chance Pero bueno, nos tocó cambiar de milenio Y en el año 2000 tuvimos dos Miss Venezuela Claudia Moreno y la siempre recordada y muy buena amiga Eva Equal En 2001, Cintia Lander Que está acá en El Jurado Esta noche evaluando a las muchachas En el 2002, mi compañera de esta noche María Ángel Ruiz En el 2003, Ana Karina Áñez En el 2004, otro ángel Mónica Spear En el 2005, Jigsaw Viña En el 2006, New United 2007 y 2008 Nos dieron dos grandes reinas Dayana Mendoza y Estefanía Fernández Y 2009 La corona fue para Marilisa Gibson Bien, señores En el escenario tenemos a nuestras cinco finalistas Ahí están esperando el momento más fuerte de esta noche Que es la ronda de preguntas Están elegantísimas con estos vestidos espectaculares Vamos a agradecer a la gente de Beverly Hills Decoraciones Por las lámparas esta noche Espectaculares para nuestro decorado Espero que estén listas Suerte Porque para esta ronda de preguntas Me toca recibir a una amiga muy querida Además le respeto muchísimo Excelente periodista y conductora de televisión Incisiva y directa a la hora de hacer sus preguntas En su programa cada domingo Además es compañera de nuestro canal hermano Benevisión Plus Y compartimos señal en Estados Unidos A través de nuestro nuevo canal Benevisión USA La bienvenida es para Shirley Barnaghi Buenas noches Venezuela Es un honor para mí estar esta noche con ustedes En un momento, creo que es el momento quizás más difícil y complejo para las candidatas Porque la belleza es tan fugaz Que lo que realmente perdura es la calidad de sus respuestas Una mujer es realmente hermosa cuando su inteligencia nos seduce ¿Quién de ellas nos va a seducir esta noche? Mariela Bueno, eso va a depender de esas respuestas Y mi pregunta es Shirley ¿Tú te imaginabas participar de alguna manera en el concurso en el Miss Venezuela? Porque siempre lo viste desde pequeña Bueno, la verdad sí, sin duda Como toda mujer venezolana Pero nunca pensé que iba a estar aquí Fíjate que yo he estado generalmente en formatos de información, de opinión Pero me he preparado esta noche con el mismo rigor, con la misma disciplina Porque yo creo que Venezuela se merece que cada uno de nosotros aportemos al país Nuestro mejor talento, nuestras mejores destrezas Para que precisamente este escenario, que es el más importante de Venezuela Sea un escenario notable Yo recordaba justo cuando estaba ahí parada Que hace unos años, hace unos pocos años, poco tanto Yo era pasante del departamento de prensa aquí en Venevisión Y a esta hora, la verdad que no tengo mucha idea de qué hora es Porque ha pasado como cuatro horas en Camerino Pero a esta hora, yo estaba encargada de llevar al aire parte del noticiero de la emisión estelar Y hoy que estoy aquí, a esta hora Ya por unos años La verdad es que me doy cuenta Que, bueno, que se logró lo que mis padres además me enseñaron Y lo que el canal me dio la oportunidad Es que el trabajo es la mejor forma de progreso Sí, señor Con trabajo se progresa y se hace país Te dejo con las muchachas Siéntate como pez en el agua Bueno, voy a... Esta también es tu casa, trajimos el mesón Tenemos una tarea, tienes que prepararte para la entrevista que tenemos pronto en mi programa ¿Estás lista para responder mis preguntas? Bueno, no sé si a todas, porque tú eres bastante fuerte Bueno, vamos a ver qué tal me porto con las candidatas, ¿te parece? Bueno, bueno, como no es el momento para que hablemos de mí Los periodistas siempre deben estar detrás del escenario Yo me voy a poner detrás de la mesa Esta mesa, mi mesa, es la que yo utilizo todos los domingos En Benevisión Plus y en Benevisión USA Y ahora me toca hacerle las preguntas a las señoritas Le voy a pedir, por cierto, quiero aclarar que todas estas preguntas las preparé yo Todas fueron escritas por mí Así que le voy a pedir a Miss Vargas Pero ¿cuál es el problema? Las preparé yo A ver Berushka Buenas noches ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada Estoy un poquito conmovida, pero bueno Pregúntame que yo quiero escuchar Perfecto Te pido que elijas un sobre Para que pueda hacerte la pregunta que te corresponde esta noche A ver En los últimos años He notado que mucha gente Se ha alejado de la iglesia Refugiándose en prácticas de autoayuda y otras creencias Si te llamaran para encabezar una cruzada para reconquistar fieles ¿Qué estrategia utilizarías? Mira, yo creo que les mostraría la palabra de Dios Yo creo que en muchos de los hogares No solo en Venezuela, sino a nivel mundial Se ha perdido esta costumbre De sentarse a rezar O de rezar antes de la comida O de los padres hacia los hijos Mostrarle la palabra de Dios a través de la Biblia De repente por el apuro de la vida cotidiana La tecnología, digamos las redes, el internet Hemos perdido un poquito ese contacto y esa conexión con Dios Y no debemos dejar que eso pase porque Dios es lo primero Y es el único apoyo real que tienes en tu vida Es el que siempre está para ti Es el que nunca te abandona Es el que siempre te acompaña Y bueno, nada Cultivar esa fe religiosa Sea cual sea la religión que la persona profese Porque Dios es uno solo indiferentemente de la religión Ha sido la respuesta de Miss Vargas Gracias Miss Vargas, por favor Adelante Llamamos ahora a Miss Amazonas Megan, adelante Buenas noches ¿Estás nerviosa? Un poquito, pero nada Aquí vamos Nada fuera de lo normal A ver, elige un sobre A ver, no, ya va El micrófono es mío La respuesta es tuya En muchas sociedades Existe un criterio Que las Misses son producto De intervenciones quirúrgicas Para alcanzar las medidas Que algunos denominan como perfectas 90-60-90 ¿Cómo desmontarías el estigma Que dice que las Misses Son solo bellas por fuera Pero vacías por dentro? Primero que nada Yo no podía dejar pasar este momento Antes de responder mi pregunta A mí me gustaría mandar el mensaje De la gratitud Nosotros los venezolanos En mi hermoso país Estamos pasando por un momento muy difícil Y ha hecho que perdiéramos El sentimiento del agradecimiento Y esto realmente es algo Que debemos afincar Porque hay mucho por aquí Por agradecer Porque tenemos muchas cosas bonitas Yo quiero agradecer A todos por apoyarme A mi familia Y por dejarme ser parte De este proyecto Y sobre todo quiero agradecer a Dios Que me ha llenado de muchas bendiciones A ver, ahora vamos con Ahora sí voy a responder su pregunta La respuesta Me contenta mucho Que me hables esta pregunta Porque El tema de la perfección No existe Pienso que La única persona Que es perfecta Es Dios Y para todas esas chicas Y todas esas personas Que piensan que El ser Miss Es simplemente Físico Y perfección Pues no es así Esto lleva Arduo trabajo Y realmente No No hace falta Demostrarlo Porque Con el simple hecho De estar acá Todos podemos decir Que esto requiere De mucha paciencia De mucho esfuerzo De mucha Disposición Y ya en eso Viene siendo parte De la inteligencia Entonces no hay que decir Que es solo la belleza Respuesta De Miss Amazonas Muchas gracias Megan Por favor Le pido Adelante A Delta Amacuro Stephanie Buenas noches Y bienvenida A ver Elige un sobre Por favor A qué principios Tuviste que renunciar En el camino Si es que lo hiciste Para poder llegar A estar hoy Entre las cinco finalistas Del Miss Venezuela Muy buenas noches Gracias Yo no tuve que renunciar A ningún principio Para estar esta noche aquí Principalmente Porque mi familia Me ha enseñado Y me ha inculcado Unos valores Muy importantes Que para cumplir Mi sueño Y para lograr Ser Miss Venezuela No podía dejar atrás Por eso Creo que Las personas Que quieren Una meta Y trabajan por ello No deberían dejar Ningún principio Y dejar de ser Quien soy Muchas gracias Gracias Delta Amacuro Stephanie A ver Le pido Que Miss Falcón Se acerque A ver A ver Bilianis Bilianis Agarra por favor Un sobre El que quieras A ver Por lo general Al preguntarle A una reina De belleza Cuál será Su propósito De su reinado Mencionan Que quieren ayudar A los que más sufren De ser así ¿Por qué optan Por participar En un concurso De belleza Y no se inscriben Directamente En una institución Dedicada Al servicio Público? Porque siendo Una reina De belleza Puedes Llevar un mensaje Puedes Animar a muchas Personas A que sigan Adelante A que no A que no se rinda A que luchen Por sus sueños En estos momentos Venezuela Es un ejemplo A seguir Venezuela A pesar de los problemas Por lo que puede estar pasando Nunca ha perdido Las esperanzas Y creo que eso es Lo más bonito Que tenemos Todos los venezolanos Que a pesar de todo Nunca perdemos La esperanza Por construir Un mejor país Gracias Gracias Bilianis Ha sido la respuesta De Miss Falcón A ver La última pregunta Y por suerte Te toca a ti Es la pregunta Que Le puse más empeño Creo A ver Por favor Mariano Recientemente En un sentamen De belleza Latinoamericano Las candidatas Sustituyeron Sus medidas corporales Por cifras De mujeres Que habían sido Víctimas De violencia De género Si tuvieses La oportunidad De hacer lo mismo En este escenario Que expondrías Buenas noches Bueno Sin duda Me gustaría Exponer La Ese amor Que tiene la mujer Por sí misma Es Sobresaltar El amor De la mujer Por sí misma En su cuerpo Sentirse bien En su propia piel Al verse al espejo Decir Wow Soy Lo que soy Y me siento muy bien Por ser lo que soy Eso es sin duda Lo que expondría Gracias Gracias Mis Varinas Por favor Un aplauso Para mis Varinas Y para Las cinco Finalistas Bueno Cinco Preguntas Cinco Respuestas Ustedes Deciden Ustedes Y el jurado Porque hay tantos Comentarios Pero es muy difícil La pregunta Las mejores Así ¿Quién será? Dios mío El encargado Ya se vale Ya se va a encargar No escucho No escucho Falcón Falcón Bueno Bueno Mientras El jurado Delibera Yo hice mi trabajo Creo que las traté bien O no Las traté bien Fueron preguntas Incisivas Sí Fueron preguntas Incisivas Pero bueno Les dije Lo que debe Además seducir A la gente Es la inteligencia De una mujer Por lo menos Es lo que A mí me parece Lo que más Me gusta De un hombre O de una mujer ¿No? A ver Henry Shirley De verdad Un verdadero placer Contar contigo En esta edición 2017 Del Miss Venezuela Un fuerte aplauso Para Shirley Eres orgullo Gracias Para este país Y llega el momento De recordar Entonces Quienes son Nuestras cinco finalistas Vamos a disfrutar Del final look Comenzamos Con Miss Vargas Siento un profundo agradecimiento Con Dios Y la vida Por poner este concurso En mi camino Me llevo de él Los mejores recuerdos Y grandes amistades Para todas las que anhelan Estar aquí No dejen de soñar Vengan Vivan Vivan Pero sobre todo Disfruten Ser parte Del orgullo Miss Venezuela Ahora recibimos A Miss Amazonas Si algo me caracteriza Es que soy luchadora Para mí los retos Son nuevas oportunidades Para demostrar De qué estoy hecha Estoy feliz De estar en este concurso Tan prestigioso Y que ha sido Una escuela Para todas nosotras Recibimos a Delta Macuro Lo más gratificante De esta experiencia Es saber Que Dios Me ha permitido Cumplir esta meta En mi vida Y estoy Infinitamente agradecido Seguimos haciendo historia En esta edición 2017 Del Miss Venezuela Ahora recibimos A Miss Falco Si hay algo Que me llevo De este Miss Venezuela Es el cariño Y el apoyo De mi pueblo Falconiano Que me ha enseñado Que siempre Debo tener Una sonrisa Y nunca perder La esperanza Esta noche Se ha convertido En la gran oportunidad De poder conocer De cerca A todas las que Iniciaron este camino En el Miss Venezuela 2017 Ya cada Vez Nos acercamos A ese gran final Vamos a recibir Ahora a Miss Farinas Hoy vivo mi sueño Y aunque estoy despierta Sigo soñando El Miss Venezuela Es belleza En todas sus formas De expresión Una plataforma Mágica Que permite Ser embajadora De la humanidad Compartiendo mensajes Y valores presentes Y valores presentes En mi vida Gracias Organización Miss Venezuela Por brindarme La oportunidad De ser parte De este espacio De disfrute Para todos Los venezolanos Queridos amigos Ya es definitivo El jurado Ya emitió Su voto Hacemos una Breve pausa Estamos preparados Ya para conocer Dentro de muy poco El nombre De nuestra soberana Sin olvidar Que hoy Esta noche Es más que especial Porque celebramos 65 años De reinas 65 años De historia Ya regresamos Si bien es cierto Que en sus inicios El Miss Venezuela Era un acto Protocolar Enmarcado dentro De los rigores De la sociedad Capitalina Y donde las participantes Simplemente realizaban Sus desfiles establecidos Con el transcurrir Del tiempo Y muy específicamente Con la llegada De sus transmisiones Por televisión Todo cambió Y se fue convirtiendo Poco a poco En el gran escenario Musical de Venezuela Cientos han sido Los artistas Que se han presentado En cada uno De los eventos Que se han realizado En estos 65 años Jóvenes y veteranos Experimentados Con gran trayectoria Artistas nacionales E internacionales Todos han tenido Camila dentro Del magno evento De la belleza venezolana Sin duda alguna Ha sido un placer Contar con todos ellos Donde los sueños De productores Músicos Bailarines Cantantes Actores Modelos Han centralizado Esfuerzos Para demostrar Todo el talento Que poseen Donde todos Los géneros Del entretenimiento Han sido cubiertos Donde el respeto A los artistas Siempre ha prevalecido Cientos y cientos De hombres Han dicho presente En el escenario Del Miss Venezuela Y otros cientos Están por llegar Y serán siempre Bienvenidos Gracias a todos Por llenarnos De música Compartir el arte Y juntos Llegar a millones De hogares En el mundo Por eso Y por muchas Razones más Todos ustedes Siempre serán Orgullo Miss Venezuela Todos acabamos de disfrutar De la gran cantidad De nombres De personas Y agrupaciones Que han estado En el escenario Del Miss Venezuela Hombres y mujeres Que han sentido La emoción De estar aquí Personas que con su trabajo Y talento Han llegado a miles De hogares A sus hogares El artista Se respeta Y todos Tienen cabida En cualquier escenario Por muy pequeño O grande que sea Eso fue lo que nos enseñaron Y eso es Lo que hacemos Dentro de nuestro mundo Del Miss Venezuela Y especialmente En esta celebración No podemos olvidarnos De dos ángeles Que nos miran Y nos protegen La estupenda María Calay Mujer de temple Y calidad humana Madre protectora De las mujeres Más bellas del país Siempre de pie Y con su mejor pose Observadora Y detallista A más no poder Mi niña Cuchi Eran las palabras Que más se escuchaban En la Quinta Rosada Y que se seguirán Escuchando Joaquín Riviera ¿Qué podemos decir de ti? Contigo Llegó el color A la televisión Cuando tomaste Las riendas Del Miss Venezuela En 1980 Tú fuiste La demostración De la constancia Sabiduría Dedicación Y profesionalismo Siempre con tu manto Protector Como buen padre Que fuiste Para muchos Profesionales Que hoy siguen El camino Que tú Les indicaste El maestro Que con su más fuerte regaño Ofrecía también La mejor demostración De enseñanza El que ponía Su mano Sobre tu hombro En plena demostración De apoyo La sonrisa De producción Oye Para Para Esas Eran sus palabras Favoritas Y Las seguiremos Escuchando El maestro ¡Muchos recuerdos! ¡Muchos recuerdos! ¡Sí, sí! ¡Buenos momentos! ¡Muchos recuerdos! 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 Susana, tú y majestuosa, que se han hecho tan famosas, ya que elimina y así, carina, barbarita, junto a Dayana Mendoza, y mi Ana Alicia y Aniela también, la bella, consuelo, elegante y fabulosa. Para seguir adelante, allá adelante, quiero saber otra cosa, y que tienen en común estas artistas famosas, estas artistas famosas, y sin girarita y maite, y viviana, me sacan por talentosa. No diga, abriela y paviola, marco y encarce, Dayana, albán y simón y hermosa. Venezuela es orgullosa, de su mujer es tan bella, brillan en el universo, llevan rojos de la bandera. Orgullo, mis Venezuela, representan nuestra tierra. Especial maravilloso, que ilusiona de emoción, es el grado sincero de la bandera de la presión. Es un sentido homenaje a esta tierra grande y bella, de su mujer es hermosa, como su familia es Venezuela. Sigo con mi canto, que adoramos nuestra tierra, orgullo, mis Venezuela, nuestra parte es un cimiento. Sigo con mi canto, que adoramos nuestra tierra, orgullo, mis Venezuela, nuestra patria es un cimiento. Nuestra patria es un cimiento, porque yo te quiero tanto. Canta claro, marajero, canta los amores míos, que la voz de los chorrillos, el jorobo del llanero, el jorobo del llanero. Para cantar la chifonda, mi mano, mi brazo amado, el cabello de mi guitarra, el jorobo del llanero, el jorobo del llanero, el jorobo del llanero, el jorobo del llanero, el jorobo del llanero. Digo con mi canto, lo que adoramos nuestra tierra, orgullo, el jorobo del llanero, el jorobo del llanero, el jorobo del llanero. Si se resuelve la suelva yo, si se resuelve nuestra visión, sensacional, es igual, con tu yo y Venezuela, por televisión y Venezuela. De esta manera celebramos 65 años de tradición en nuestro país, porque el Miss Venezuela se ha convertido en un sello de identidad para Venezuela. Debemos agradecer a las estrellas que acompañan esta celebración en el escenario, en primer lugar a los boys, gracias muchachos. También a Natalia Moretti, José Andrés Padrón, Jordán Mendoza y la primerísima Mirla Castellanos, que además es un amuleto, porque en cada Miss Venezuela que ha participado Mirla Castellanos, la reina coronada Miss Venezuela resulta ganadora en el Miss Universo, así que es un gran amuleto, casi siempre. Y yo quiero aprovechar este momento, antes de seguir dando los agradecimientos, para hablarte Mirla en nombre de este país, en nombre de este equipo, de esta gran familia, que tanto te quiere, que tanto te admira. Yo sé que muchísimos quisieran aprovechar este momento, pero me voy a permitir hablar esta noche en nombre de toda esa Venezuela que te ha seguido de cerca. Gracias por ser Mirla Castellanos, gracias por ser nuestra primerísima, y quiero darte un mensaje del equipo de producción del Miss Venezuela. Tú eres la reina de este escenario, porque primerísima en este país solo hay una, y puedes llegar, venir cada vez que quieras, esta es tu casa. Dios mío, qué belleza, mi amor, te amo. Tú eres mi ahijado, y te descubrimos en tu sábado sensacional. Yo quiero decir algo, Osmer, me falta la corona. Verdad que la voy a tener pronto, ¿verdad, mi amor? Qué bueno. Muchísimas gracias, Benevisión, a Miss Venezuela, que ha sido, esta es la mejor empresa que ha tenido el país, porque funciona. Bueno, muchísimas gracias, Dios te bendiga, y qué hermosos cuadros se han montado en este momento, todo lo que ha pasado acá. De verdad, para mí ha sido un gran placer, y sobre todo, esto es una academia, que aquí se aprende, y si no, se aprende. También tenemos que agradecer la presencia en este escenario de danzas o ballet nacionalista del Zulia. Un aplauso para ustedes, muy merecido. Ese aplauso también para el ballet nacionalista, Romer Botini, del Estado de Monagas. ¡Bravo! Las modelos de la Academia TMF, que también nos acompañan, y la coreografía, es de Eric Marchand, junto a José Silva, y el maestro Isaías Urbina, en el arreglo musical, junto a Vicente Alvarado. Felicidades a todos, se lucieron. Bueno, agradecer es de sabios, y si hay alguien a quien debemos enviar en este momento, un agradecimiento sincero es a todos los que se encuentran conectados con esta noche tan mágica y tan especial. Vaya, en nombre de todos los que estamos en este momento en el escenario, y detrás de las cámaras, ese abrazo para todo el país, porque el Miss Venezuela, señores, se convierte en la excusa perfecta para unirnos. Esta es la última pausa que vamos a hacer antes de conocer quién será nuestra reina, o nuestras reinas. Y lo hacemos recordando un momento con Maite Delgado y Daniel Sarkos. Al regreso sabremos quién es Miss Venezuela 2017. Y llegamos a la época actual, a la década actual, con Vanessa Goncalves, que es coronada en octubre como Miss Venezuela en el 2010. Irene Esser lo hace en el 2011. En el 2012 se convierte en Universal Gabriela Isler. En el 2013, Mick Belis Castellano se lleva la corona de Miss Venezuela. En el 2014 lo hace Mariana Jiménez. Y el 2015 llega con el triunfo de Marian Javash. Y hoy recibimos con un fuerte aplauso a quien se coronó Miss Venezuela en el 2016, y que esta noche entrega su título. El aplauso para Casey Sayago. Se acerca la hora de entregar la corona. Una corona que me hizo la reina de Venezuela y la embajadora de belleza de P&G. Me tocó a mí y doy gracias por ello. Las marcas de belleza de P&G me han acompañado en este recorrido, porque me dieron la oportunidad de brillar. Y créanme que lo hice con toda mi fuerza. Un cabello Pantene es un cabello de Miss. Y un cabello de Miss es la base perfecta para una corona. Gracias P&G por haberme apoyado. Gracias Venezuela por tanto. Hoy es mi último desfile como Miss Venezuela. Y quiero decirles que la verdadera belleza está en su fuerza. Cada una de ustedes tiene el poder de hacer lo que desea. Demuéstrenlo en cada prueba, en cada reto. Vamos chicas, brillen y muestren su fuerza. Porque con P&G, Misses, ¡vamos todas! Casey, nuestra etiqueta es Orgullo Miss Venezuela. No hay dudas, tú formas parte importante de esta historia. Eres nuestra Miss Venezuela. Ya te falta poco para dejar nuestro país y representarnos más allá de nuestras fronteras. Me encantaría hablar del antes y el después de Casey, dándole importancia a tu paso por la organización. Mira, ha sido una diferencia muy grande. Me he convertido en una mujer mucho más madura de lo que soy ahora. Me siento muy orgullosa de lo que he hecho en este camino como Miss Venezuela. Creo que he dejado una huella y eso es muy importante. Porque a lo largo de 65 años, cada Miss se ha encargado de dejar su huella y yo lo he hecho. Y eso es un orgullo para mí. Quiero darles el ejemplo a estas chicas maravillosas para que construyan, así como yo les digo a ustedes, a cada uno que me está escuchando, que construyan y apuesten por Venezuela. Porque tenemos un país que lo tiene todo. Y debo decir que ser Miss Venezuela hizo que me enamorara muchísimo más de mi país y que me sintiera mucho más patriótica acerca de ella. Bueno, llévate ese amor en ese viaje y aquí te vamos a estar esperando. Por supuesto, porque es que ha sido un año quizás un poco difícil para nuestro país, pero yo tengo la fe de que Dios me va a acompañar y me va a iluminar en el camino rumbo a mis universos. Y por qué no, vamos a traerle una alegría a mi país. Claro que sí, estamos seguros de ello. Y bueno, vamos Mariela, ¿qué información nos tienes? Hermosa nuestra Miss Venezuela, saliente Casey Sayago. Grandes emociones estamos viviendo esta noche. Falta muy poco para conocer a la nueva Miss Venezuela 2017. Pero por acá tengo un título muy especial. El de Miss Fotogénica. ¿Quién será? Veamos. Miss Fotogénica es... Miss Varinas, la señorita Mariel Velasco. Coloca la banda Daniel Hernández, representante de la Asociación de Comunicadores Gráficos de Venezuela. ¡Felicitaciones, Miss Varinas! Corresponde ahora... La premiación o la entrega de un premio muy especial, y es el de Miss Amistad. Colocará la banda el mismísimo Osmel Sousa, presidente de la organización Miss Venezuela. Esto para afianzar lo importante que es la verdadera amistad. Y la ganadora es la señorita... Oriana Gil, Miss Miranda. Quien, por cierto, ayer estuvo de cumpleaños. Le dicen la china a nuestra Miss Miranda. ¡Felicitaciones! Y creo que todas las mises estuvieron de acuerdo porque sonrieron y gritaron. Y aplaudieron también. Aplaudieron apoyando a Miss Amistad. Y para hacer entrega del premio a Miss Talento, quiero llamar a un compañero que estuvo durante siete semanas con nosotros en La Magia de Ser Miss. Es Mr. Venezuela 2017, Cristian Núñez. Gracias, María Ángel. Bienvenido, Cristian. Buenas noches a todos. Fueron siete ediciones de La Magia de Ser Miss, donde las 24 participantes demostraron sus habilidades para llevarse el título de Miss Talento. El jurado calificador determinó que la creadora de este trofeo es... ¡Zarat Brussual, Miss Sucre! ¡Zarat Brussual, Miss Sucre! Un título muy bien ganado y trabajado durante toda la vida porque Zarat nos presentó una prueba de talento donde te mostró o se mostró como una gran directora de orquesta. Este aplauso para ti, Zarat. Y para todos los años que le entregaste a cultivarte a nivel musical. Y ahora bien, en la historia del Miss Venezuela, han existido tronos, diferentes coronas, cetros, esos sí, todos llenos de mucho brillo. Pero también, aunque en los años recientes no lo hayamos visto, han existido capas reales muy famosas de coronación. ¡Véanlo! La historia de la capa de coronación nos remonta a finales de los años 60, donde apareció por primera vez en el escenario del Miss Venezuela 1968, cuando Peggy Cobb fue coronada. Peggy cedió su capa a María José Yelichi en el año 1969, y en solo unos meses tras su renuncia, la capa fue impuesta a Marcia Piazza. Comienza una nueva década, y en 1970, Bella la Rosa tiene el honor de llevarla hasta 1971, y es cuando la traspasa a la recién coronada Jeanette Donzella. El año 1972 trae como su nueva dueña a María Antonieta Campoli, quien con mucho orgullo la impone a Desiree Rolando en el Miss Venezuela 1973. Desiree corona a la bella Zuliana Neila Moronta en 1974, y la capa sigue haciendo su recorrido hasta llegar a posar sobre los hombros de Maritza Pineda en el 75. El año 76 nos trajo la sorpresa de su doble aparición, y es que Eluz Peraza la llevó por un poco más de 30 horas, y después de su abdicación al título, Judith Castillo fue oficialmente coronada como Miss Venezuela 1976. Llegamos al 77, y Cristal Montañez recibe el honor de lucirla, y luego cede ese placer a Marisol Alfonso en el año 1978. La capa decidió reposar y pasaron 23 años para volverla a ver en el escenario. Esta vez sobre los hombros de Andreina Prieto, cuando fue coronada Miss Venezuela Mundo 2001. Al año siguiente, la bella Goizé de Razúa tuvo el honor de representarnos en el Miss Mundo, y es que ese año 2002 fue la última vez que apareció. Eh, disculpen. Diez años más tarde, nuestro querido Boris Isaguirre tuvo el placer de ser coronado y llevar la famosa capa del Miss Venezuela en un programa especial realizado en el 2012. Esta noche, después de cinco años, la capa de coronación viene a celebrar junto a la nueva reina. ¡Excelente y emotivo recuento en la voz de nuestra querida Fanny Otati! Muchísimas gracias, Fanny, y qué bien el retorno de la capa exclusivamente para esta edición número 65 del Miss Venezuela. Bueno, recibimos de inmediato al señor notario, quien me entrega los resultados, pero antes... Hoy, nuestra Miss Venezuela se convertirá en la nueva embajadora de las marcas de belleza P&G. Bien, y para ayudarnos en las diferentes premiaciones en este momento estelar, también nos acompaña Miss Elegancia, Miss Fotogénica y cuarta finalista del Miss Venezuela 2016, ¡Rosangélica Pichitelli! Gracias, Rosangélica, por acompañarnos. Ahora sí, en mis manos los resultados, pero yo no soy capaz. A ver, me toca a mí. Me corresponde anunciar... Vamos a pasar los resultados. A la A. Eso. No te quedes con todo. No, no, por favor. A ver, vamos. Me corresponde anunciar a la segunda finalista. La segunda finalista es... Miss Amazonas, Megan Pesci. Coloca la banda. Bueno, decía aquí Cristian, pero creo que fue Rosana Pichitelli. Rosangélica, exacto. Rosangélica. Muy bien. Continuamos. La primera finalista, ¿quién será? Miss Falcón, Bilianis Álvarez. Felicidades, Luis Falcón, Coloca la banda de Rosangélica Pichitelli y Cristian Núñez. Y como hoy, señores, y en estos 65 años de celebración, 65 años de historia, de reinas en el Miss Venezuela, bueno, quiero darles sorpresas. Y es que cada una de ustedes, y es que cada una de ustedes ya se puede sentir ganadora. Todas recibirán una corona y un contrato con Benevisión. Una será Miss Venezuela International y las dos restantes ganarán una, el título de Miss Venezuela Mundo 2017 y la otra, el de Miss Venezuela 2017. Voy a anunciar ahora. De verdad que estoy asombrada porque teníamos tiempo que no teníamos estas reinas y la verdad que las misas también están sorprendidas y muy emocionadas. Bueno, Miss Venezuela International es Miss Farina, señorita Maríen Velasco. Felicitaciones a nuestra nueva Miss Venezuela Internacional. Recibe la banda de la mano de Rosangélica Pichitelli y las flores de Cristian Núñez. Y ahora, momentos de tensión, porque están ya de la mano en el escenario Miss Vargas y Miss del Tamacuro. Y como lo decía Henry, una de ellas será Miss Venezuela Universo, la otra será Miss Venezuela Mundo. Qué nerviosos. Dios mío. Uy. Ok, voy a leer en primer lugar el nombre de la nueva Miss Venezuela Universo 2017. La coronaremos y luego leeré como se debe el nombre de Miss Venezuela Mundo 2017 en ese orden. Miss Venezuela Universo 2017 es... Miss Delta Amacuro Estefany Gutiérrez. Casey Sayago pasa a coronar a la nueva Miss Venezuela Universo. Miss Delta Amacuro Estefany Gutiérrez. Recibe la capa de coronación que vuelve para la celebración de estos 65 años del Miss Venezuela y la corona de nuestra reina Casey Sayago. Felicitaciones Estefany Gutiérrez, Miss Delta Amacuro. Miss Venezuela Universo. Y por favor, volumen nuevamente a nuestro himno porque llega el momento de coronar a Miss Venezuela Mundo. Miss Venezuela Mundo. Es Miss Vargas. Miss Vargas. Beruzka Ljubuistavievich. Felicidades, Miss Vargas. Representando a mi estado, María Ángel. Así es. La candidata de Mariela recibe la corona. También nuestra Miss Venezuela Mundo. Beruzka Ljubuistavievich. Una de mis favoritas esta noche. Tenemos dos extraordinarias reinas para sentirnos muy orgullosos este año. Nuestra nueva Miss Venezuela Universo. Nuestra nueva Miss Venezuela Mundo. Y nuestra nueva Miss Venezuela Internacional. Y hoy Venezuela celebra tres venezolanas que nos representarán en futuros concursos poniendo el nombre de nuestro país en alto. Miss Venezuela Internacional. Miss Venezuela y Miss Mundo. Tres hermosas candidatas que hoy cumplieron su sueño y estaremos muy bien representados en concursos internacionales. Bueno, ha sido un gusto haber estado esta noche con ustedes, compartir el escenario. Además, tuve la oportunidad de ponerle una prueba bastante difícil y las tres la sufraron con éxito. Y ahora queremos escuchar, Shirley, así como bien se lucieron en la ronda de preguntas las primeras palabras de nuestras reinas. Voy a colocarme por acá para conversar con nuestra Miss Venezuela Universo. ¿Cuáles son tus primeras palabras en este momento? ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz. Estoy muy agradecida con Dios, con todos ustedes, porque cada uno de ustedes ha sido parte de este sueño. Muchísimas gracias. Nuestra Miss Venezuela Mundo. Bueno, feliz y nada, quiero darle las gracias. Estoy feliz de ser parte de este concurso que es una tradición para los venezolanos. Y ya verán que lo vamos a hacer bien afuera. Vamos a representar bien a Venezuela. Así será. Y nuestra Miss International. Estoy súper feliz. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Gracias, Organización Miss Venezuela, por permitirme y permitirnos dar un poquito de felicidad. Mucha felicidad al país. Y las que faltan, Henry, voy a dejar a nuestras reinas en su cuadro oposición de ganadoras. Hermosas. Y para nosotros, para este equipo, ha sido una dicha y un placer tener esta oportunidad de llevarles a ustedes la edición número 65 del Miss Venezuela. Bueno, ha sido un gusto. Así termina la edición número 65 del Miss Venezuela. Gracias a la organización y a Benevisión por haberme invitado a tener la oportunidad de compartir desde otra perspectiva con las Misses este escenario. Dave. Bueno, sin duda alguna, el secreto para no morir es evolucionar. Y eso es lo que se está demostrando en esta oportunidad. Seguimos evolucionando, seguimos creciendo y, por supuesto, llegando a sus hogares. Muchísimas gracias. Mariela. Muy agradecida por la oportunidad de estar en la noche más linda del año que paraliza al país y gracias al público por su cariño. Henry. Hoy más feliz que nunca de formar parte de esta gran familia de Benevisión. Nos vemos el próximo año. Yo nuevamente honrada en esta sexta oportunidad que me da Benevisión de conducir el Miss Venezuela. Y este sábado podrá conocer usted a nuestras reinas mucho más a fondo en la noche de las triunfadoras. Que tengan feliz noche y gracias por acompañarnos. ¡Chau! Que ya se recorrió No sientan que el tiempo pasado Fueron siempre mejor Pero los sueños son terminas Que fueron la ilusión De los sueños, de los sueños De tanto esfuerzo y dedicación El sueño se ha bajado y divertido Y vencido a los trabajos Aplaudir con emoción De los sueños, de los sueños, de los sueños Regalamos un mágico show Recordamos y soñamos con ustedes Con ustedes Y yo les hecha con el corazón Corazón Vamos trabajando día a día Para darles la mejor televisión ¡Ah! 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 El mundo entero y el universo Ha aplaudido con emoción Los grandes triunfos que han alcanzado Nuestra mujer con su esplendor ¡Ah! 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 En nuestra mente perdurarán Han sido noches tan lindas como esta Que nunca se podrán olvidar Sesenta y cinco años De lembras, triunfos y emociones ¡Ah!